Listo, buenos días. Damos inicio a la sesión de la Comisión de Gobierno de fecha 19 de mayo del 2021. Como primer punto, procedo al pase de lista. Contador José Antonio Morfín Villalpando. Presente. Gracias. Contador Juan Carlos Moreno, se incorpora en unos momentos. Ingeniero Jorge Ramírez. Presente. Gracias. Les aviso que la arquitecta Claudia Yvonne y la contadora Luz María Lozano Antiveros avisaron previamente la imposibilidad para estar en esta sesión, por lo cual su ausencia se encuentra justificada. Licenciado Dr. Hugo Varela. Buenos días. Gracias, licenciado. La contadora Luz María ya nos acompaña. Contadora Luz María, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenos días. Licenciado Cristian Javier Cruz. Presente, con el gusto de saludarlo. Buen día. Muchas gracias, buenos días. Ingeniero Jesús Aguilera. ¿Dónde estás? Se incorpora en unos momentos. Licenciado Juan Carlos Cachat. Aquí presente, buenos días. Gracias, buenos días. Ingeniero Enrique Dearo. Presente. Contadora Lupita Razo. Presente. Gracias. Se hace constar que en términos del artículo 63 de nuestro reglamento de Zapán, existe el cólum legal para sesionar. Y asimismo se agradece la presencia con el carácter de invitados de la contadora Marcela Patricia, licenciado Eduardo Padilla, licenciado Juan José Jiménez, licenciado René Alejandro y la licenciada Mariana Nieto. Adelante, contadora Lupita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a esta sesión de la Comisión de Gobierno y Administración. Procedo a leer el contenido del resto de los puntos. Como punto número dos, aprobación de estados financieros de Zapal al mes de abril 2021. Como punto número tres, y en su caso, aprobación de la segunda modificación presupuestaria. Punto número cuatro, presentación de informe o indicadores de abril 2021 de Zapal. Punto número cinco, informe del estatus de solicitudes de devoluciones de IVA en trámite litigio. Punto número seis, presentación de informes o indicadores bimestrales de marzo-abril que presentan las unidades administrativas que pertenecen a esta comisión. Punto número siete, presentación y en su caso, aprobación de la reestructura de la equipatura de comunicación. Como punto número ocho, tenemos asuntos generales. Finalmente, la lectura de acuerdos. Se pone en consideración la solicitud presentada por el licenciado Eduardo Padilla. Respecto de modificar esta orden del día, pasando el punto número siete al punto número tres, por lo que someto a su consideración este ajuste y esta orden del día. Si me apoyan, por favor, con su aprobación y yo comento comentarios al respecto. Aprobado. Cada mañana despierto agradecida por tener un día más de vida. Soy afortunado por haberme sido... Muchas gracias. De igual manera, hacemos constar la presencia en nuestra reunión del consejero Juan Carlos Moreno. Adelante, Contralor, Lupita, por favor. Buen día, Juanita. Aprobado. Muchísimas gracias. Estando aprobada la orden del día, pasamos al punto número dos, que es la aprobación de estados financieros de ZAPAN al mes de abril. Enseguida, proyecto, licenciado Padilla. Gracias, Lupita. Aquí me va a acompañar Mireia en esta exposición. Hola. Sí, muy buenos días a todos. Si nos pones las láminas, por favor, Lupita. Ahí, esa está perfecta. Comenzamos con el estado de situación financiera. En el efectivo y equivalentes, terminamos el mes de abril en 1.396 millones. Aquí obtuvimos 38 millones adicionales con relación al mes anterior. En derechos a recibir efectivo o equivalentes, terminamos en 812 millones de pesos, 29 millones adicionales. Aquí principalmente se debió a un convenio con desarrolladores que se firmó en el mes por 17 millones de pesos. Entonces, pues, se queda en cuentas por cobrar en tanto lo comienza a pagar. En el siguiente renglón, derechos a recibir bienes o servicios, cerramos el mes con… Permítanme tantito. Cerramos el mes con 134 millones de pesos. Aquí hubo una disminución de 14 y aquí principalmente es la amortización de los anticipos de las obras que tenemos en proceso en la ciudad. Principalmente la que tenemos en la planta municipal. Se va amortizando el anticipo, entonces va habiendo una disminución en este renglón. En almacenes cerramos con 37.5 millones, una disminución de 3 millones. Otros activos circulantes, 6 millones. Para un total del activo circulante de 2.388 millones. En el activo no circulante, cerramos el mes con 8.695 millones. Aquí principalmente recibimos infraestructura de desarrolladores por 37.7 millones, principalmente por la planta de tratamiento de Héroes Neón por 32 millones de pesos. Ese fue el movimiento más representativo en este rubro del activo no circulante. Cerramos el activo con 11.084 millones de pesos, 107 millones adicionales al mes anterior. La siguiente, Lupita, por favor. Si nos permite, contadora, hacemos constar la presencia en este punto de nuestro consejero Jesús Aguilera. Adelante, contadora, por favor. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Samantha. Guau, qué bienvenido. La anterior, Lupita, por favor, en el pasivo. El pasivo cerramos el mes con 794 millones de pesos, 48 millones adicionales. Aquí, pues bueno, la mayor parte del pasivo es principalmente de los pagos que quedaron pendientes al cierre del mes, facturas que llegaron en la última semana y, pues bueno, el plazo de pago es a 30 días. Básicamente son estos movimientos. Nos vamos al patrimonio, por favor. Aquí, como podemos ver en el renglón de donaciones de capital, tuvimos 21.6 millones registrados adicionales al mes anterior y principalmente es lo que comentábamos en el activo, la planta de tratamiento de Héroes León que se recibió en este mes. El resultado del mes fue de 37.4 millones para cerrar el patrimonio en 10.289 millones de pesos. La siguiente, Lupita, por favor. Bueno, son los comentarios que ya platicamos. En el estado de actividades, los ingresos del mes fueron de 221 millones de pesos para un acumulado de los cuatro meses de 788 millones. En gastos y otras pérdidas, en estos cuatro meses estamos en 643 millones, 184 del mes. Como comentamos, el ahorro del mes fue de 36.9 millones y el acumulado de 144.8 millones. La siguiente, por favor. Los principales gastos del mes son los siguientes. Energía eléctrica con 22 millones de pesos. Obra no capitalizable de agua potable, 12 millones. Los sueldos del personal de confianza y sindicalizado en siguiente lugar. Impuestos y derechos, 7 millones. Incentivo ecológico, 5. Obra no capitalizable de alcantarillado, 5 millones. El IMSS que pagamos en este mes de 4.4 millones. Obra pluvial no capitalizable, 3 millones. Y vales de despensa, 3 millones. Son los principales gastos del mes y que representan el 47% del total del gasto. En el avance presupuestal, tenemos en total de ingresos. Esperábamos obtener 734 millones en estos cuatro meses. Estamos en 772 millones, 37 millones adicionales. En servicios, en pago de egresos, estábamos considerando 1.400 millones en estos cuatro meses. Ejercimos y comprometimos 1.263. Estamos en proceso de ejercer 136 millones. Estamos a un 90.25% del ejercicio presupuestal. Bueno, hay algunos comentarios que ya les mandamos a sus correos. En la recaudación del mes, en este mes tuvimos servicios, en servicios de agua, 152 millones ingresado a nuestras cajas. En incorporación, 24.9 millones. En otros ingresos, 12.6 millones. Para un total recaudado de 189.6 millones. En el acumulado, 610 millones en servicios de agua. En incorporación, 75.8. Y en otros ingresos, 54 millones. Para un total recaudado en estos cuatro meses de 740 millones de pesos. Esa sería la información financiera. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Gracias. Oye, ¿ya empieza a pintar algo de ingresos del agua tratada? Sí, Juan Carlos. De hecho, tenemos en el acumulado hasta este mes 5.253 millones. Este es el ejercicio acumulado en ingresos de agua tratada. Ok. Salvo lo que opinan los demás consejeros. A mí sí me gustaría que lo viéramos en un renglón. Así como está servicios de agua, incorporación, otros ingresos. No sé. Darle la importancia que le están dando. Para ir monitoreando precisamente estos importes. Y que de alguna manera se vaya viendo cómo va creciendo. No sé qué opinan los demás. De acuerdo. Me parece una buena sugerencia, Juan Carlos. Porque los financieros siempre nos distorsionan. Y la intención es no siempre tener un flujo tan grande. Que tiene tantos intereses. Y esto del agua de red, dice que la verdad es que tendrá su vida. No, no sé qué opinan. Es cuando. Sí, está bien. Tomamos nota y lo presentamos el siguiente mes de esa manera. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una intervención. Consejero Cristian, ¿gusta aportar algo? Gracias, consejero. No existen más comentarios dentro del chat. Bien, entonces, si no hay ningún otro comentario, procedemos a su aprobación para pasar al consejo esta información financiera. Samantha, ¿nos apoyas, por favor, con la votación? Claro que sí, consejero. Si nos apoyan con su aprobación dentro del chat. Contamos con la aprobación del consejero Jesús Aguilera. del consejero Juan Carlos Moreno, del presidente, del consejero Juan Carlos Cachat, del consejero Héctor Hugo Varela, así como del consejero Antonio Morro. Consejero Cristian Cruz, también contamos con su aprobación. Pasamos entonces al punto número 3 de la orden del día. Procedemos a preceder. Por la modificación, estaríamos presentando el punto presentación y, en su caso, aprobación de la estructura de la jefatura de comunicación. Perdón, de comunicación. Adelante, licenciado Padilla, enseguida en el proyecto. Gracias. Lo vas a proyectar tú, ¿verdad, Lupita? Mariana, nos estaría acompañando en esta presentación. Hola, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Igualmente. Gracias. Pues, de acuerdo a las necesidades que han crecido en nuestro municipio, de darle un doble uso al agua tratada y colocarla, les presento esta propuesta integral de agregar una reestructura a la jefatura actual de comunicación, en la que estaríamos reforzando el tema de promoción y acompañamiento al área comercial con el producto. Adelante, Contralora, por favor. Bueno, sabemos que el agua tratada es el futuro de León, porque de León y del desarrollo de la ciudad depende el tema del agua. Y para, ante la falta de concretar el proyecto Zapotillo y el mercado irregular que prolifera en nuestra ciudad, pues tenemos que reconocer esta situación, la necesidad de colocar todo el agua tratada que producimos. Adelante, por favor. El objetivo general de la jefatura de comunicación de esta reestructura sería crear, administrar e implementar estrategias de comunicación de la mano con Mercadotecnia, capitalizando así las ventajas competitivas de precio, calidad y disponibilidad del agua tratada por Zapal, para lograr un beneficio social en apego a los valores y normativas vigentes. Adelante, por favor. Los objetivos específicos serían coadyuvar con la gerencia comercial en esta promoción para la colocación de agua tratada mediante una fuerza de ventas especializada, sustituir hasta 138.5 litros sobre segundo de agua potable por agua tratada colocada. Esta es la cifra que nos faltó colocar con datos de marzo de este año. En 2023 sería la meta. Concretar al menos 375 nuevos clientes también al mismo año. Lograr ingresos adicionales de hasta 40 millones de pesos anuales también para 2023 con la venta de agua tratada. Aquí sería con el acompañamiento a la gerencia comercial con la promoción del agua tratada. Y dar un seguimiento puntual a los usuarios de nuestros servicios y clientes, que actualmente ya lo hacemos, con una calificación mínima como meta de 9 sobre 10 puntos posibles en nuestras evaluaciones trimestrales. Adelante, Contralor. Bueno, estas serían nuestras primeras acciones dentro de la promoción y de nuestra estrategia de marketing, venta y postventa. Primero sería generar un insumos, que sería el manual y kit de ventas. Este brochure ya lo estamos trabajando. Ya lo tenemos bastante avanzado. Yo creo que quedaría este mismo mes, el mes de mayo. La contratación de la fuerza de ventas especializada. Esto lo haría la gerencia comercial en el mes de julio. En julio también iniciaríamos la campaña que ya se aprobó dentro de nuestro proyecto. Este año como la campaña principal de ZAPAL, que sería la campaña de promoción de agua tratada. Ya lo estamos haciendo ahorita a nivel escolar dentro de nuestro programa de cultura del agua, pero ya para julio sería, bueno, en toda la ciudad y para todos los públicos. La socialización, que actualmente estamos socializando obra pública, pero sería ampliarla al tema de agua tratada de proyectos especiales y el contacto con posibles clientes. En el mes de julio y agosto sería ya el acompañamiento con la promoción de la venta y la colocación por parte de la gerencia comercial y de la fuerza de ventas especializada. Y tener ya funcionando el CRM, que sería el sistema de seguimiento y mantenimiento de los clientes. Esta será la propuesta de reestructura que ponga a su consideración. Sería, bueno, la retabulación de todos los puestos que están de color azul. Las plazas verdes son de nueva creación. Serían dos coordinaciones a partir de ahora, la de comunicación y la de marketing o mercadotecnia, con un auxiliar administrativo y que serían quienes acompañarían o reforzarían sobre todo a la fuerza especial de ventas que contrataría la gerencia comercial. Un cambio de, un par de cambios de nombre de puesto que tienen unos nombres que no tienen nada que ver con las funciones que ejercen ahora, que son los puestos amarillos. De esta manera sería como, sería la propuesta que pongo a su consideración. Como les había comentado, reforzaríamos el tema de socialización y de cultura del agua, con auxiliares que nos permitirían llevar a más personas dentro de nuestros programas el tema de Agua Trata. Gracias, consejero Antonio Morfín. Adelante, por favor. Gracias. Mariana, pudiéramos también conocer el perfil de la persona que ocuparía esa coordinación de mercadotecnia y su tabulador como para darnos cuenta de qué nivel de personas pudieras estar contando con ellas para hacerle frente a esta nueva responsabilidad. ¿Es cuánto? Claro que sí, contador. Ya trabajamos cada uno de estos perfiles y con mucho gusto se los compartimos. No sé si se los puedo compartir aquí o no se los envíes. Si quieres nos los envías. Se los hago llegar con muchísimo gusto, contador. Y el tabulador viene a continuación, ¿eh? De cada uno de los puestos. Viene ahí este, mucho más detallado. Esto nada más es para que tuvieran una idea previa al tabulado. Me imagino que nos vas a mostrar, Mariana, el nivel de ingresos contra egresos y todo eso, ¿eh? Sí. Bueno, en el tabulador viene actualmente cómo está el departamento y cómo quedaría la estructura. Gracias, consejero Juan Carlos Moreno. Adelante, por favor. Ok, pues yo me espero, entonces, si todavía falta por la presentación, yo pensé que ya era todo. Si no, me espero al final, ¿eh? Gracias, consejero. Consejero Jesús Aguilera. Adelante, por favor. Mariana, a ver, no sé si más adelante lo mencionas. Necesito ver el costo-beneficio. Es decir, cuánto la proyección de los ingresos que vamos a tener o la mejora en el desempeño del ZAPAL en términos cuantitativos, en términos de pesos, en relación con la inversión que vamos a hacer. Bueno, entiendo y había visto en otra presentación en el área de mercadotecnia, fuerza de ventas también, o estoy confundido, pero necesitaría ver cuánto vamos a invertir, cuánto nos va a ingresar. Por dar una idea, ahorita dijiste 40 millones al año son 3 millones mensuales. ¿Cuánto nos cuesta la estructura adicional a lo que tenemos y qué beneficio esperamos tener? Espero a que lo pongas o si no lo tienes, te lo pediré. Gracias. Sí, ingeniero. Mira, el detalle de los números en cuanto al costo-beneficio lo presentamos en la mesa del gobierno. Inclusive de ese tema, todavía a raíz de los resultados que nos entregó la empresa que nos ayudó con el estudio del mercado, todavía estamos ahí cruzando datos para afinarlo todavía más. Pero ahí ya presentábamos que prácticamente en el mes de enero ya estaría recuperándose, digamos, el costo adicional de la jefatura de comunicación. Este es como les decía, vimos el detalle en la mesa de gobierno. Si nos dan un espacio, podríamos este luego abrir este detalle. Ok, Lalo, quizás fue cuando me salí. Yo estuve en la mesa de gobierno y tuve que salir un momento y luego tuve que regresar. Probablemente fue ahí. Bueno, si ya lo viven los demás consejeros. No, pero me parecería que es afortunado verlo en este momento. O sea, si lo tienes, Lalo, sí sería muy bueno que lo recordáramos. Ese es lo que yo le preguntaba a Mariana si lo tenía. Me imagino. Ya lo vimos y sí vemos que hay rentabilidad, pero sí es importante que nos quede perfectamente claro cuáles son las metas, cuáles son los objetivos y cuáles son los límites presupuestales que tenemos. Yo creo que esa es la inquietud que tenemos todos los consejeros. Sí, y aparte es, bueno, es parte fundamental, va la redundancia de esta presentación. Consejera Luz, adelante, por favor. Sí, buenos días. Bueno, yo también estoy de acuerdo en que tengamos que volver a verlo porque lo estamos viendo ya en forma global y en forma conjunta. Entonces, sí es importante que tengamos pues todos los parámetros y todo las, todo completo, porque sí me. Este, cómo estuvo, cómo está. Y sería importante ya verlo ahorita con todo el, con todo lo que nos estás presentando, Mariana. Y Eduardo. Con mucho gusto, consejera. Les parece, nada más si, si concluimos esta presentación, porque es parte de mostrarles el, 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 las comisiones, el tabulador. Y luego entonces, este, abrimos el, el otro que nos están solicitando. Por supuesto, adelante, ustedes llevan la presentación. Tenemos una intervención más, consejero Hugo Varela. Adelante, por favor. No se escucha. No se escucha. Consejero Hugo, tiene su micrófono apagado. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Oye, Mariana, nada más para entender un poquito más el concepto de esto, porque en unas partes no estoy escuchando bien. ¿Por qué esta transformación de, de tu cartera? Así no, no quiero irme en contra. No va por ahí. Solamente quiero entender por qué quiere ser esta reestructura. Creo yo que es algo bueno, pero nomás quiero escuchar de tus palabras esto. Sí, muchísimas gracias, consejero. Ahorita tenemos una capacidad de producción actual de 209 litros por segundo de agua tratada, de los que estamos colocando alrededor, al cierre del año pasado, del 20% solamente. Entonces tenemos ahí una gran área de oportunidad y viendo hacia el futuro de León como algo muy importante, que es el agua tratada. Sería hacer todo el acompañamiento de promoción y de estrategia de marketing al área comercial para vender esta agua que no estamos vendiendo. Y más porque se viene también toda la obra que se está haciendo en la planta de tratamiento y toda la producción que va a venir para el 2023, donde vamos a tener que reforzar mucho más y de manera más agresiva la venta de agua tratada, la estrategia. Entonces, es así por lo que estamos presentando este proyecto de reestructura de la Jefatura de Comunicación para hacer un acompañamiento al área comercial. Gracias, consejero Juan Carlos Cachat. Adelante, por favor. Yo nomás con esta reestructura que queremos hacer y que queremos promocionar más la cuestión de la venta de agua tratada, sí necesitamos que esa publicidad sea muy enfocada a donde tenemos ya agua tratada o donde podemos surtir, porque yo y algunos consejeros ya empezamos a oír por muchos lados de gente que quiere agua tratada y no tiene la facilidad o no tiene el tubo ahí en la puerta o no la puede comprar. Y que no vaya a ser contraproducente meterle ahora sí que mucha publicidad a esto del agua tratada y que no la podamos surtir, ¿no? O sea, yo a lo que me refiero es que sea muy enfocado a donde sí ya la tenemos, ¿no? Toda la publicidad. Sí, consejero. De hecho, nuestras metas de venta van de la mano con donde ya tenemos infraestructura y los clientes potenciales en base a un estudio de mercado. Y sí, sí cuidaremos mucho ese tema. Gracias. Presidente, adelante, por favor. Sí, de hecho, Hugo, Juan Carlos, el objetivo precisamente de crear esta modificación o esta reestructura en la jefatura de comunicación tiene que ver con que vemos una gran área de oportunidad en términos del agua tratada que tenemos disponible, la falta de vinculación o de transversalidad entre los diferentes departamentos para garantizar la calidad por un lado, la promoción por otro lado, la disponibilidad en el punto de venta por otro lado. Y entonces necesitamos a alguien que se encargue de vincular a las diferentes áreas del ZAPAL para garantizar que el cliente esté bien atendido, que recojamos las inquietudes, que le demos seguimiento, que atendamos al cliente. ZAPAL es un monopolio y nunca ha vendido agua tratada. Y hoy el agua tratada compite de alguna forma con el agua de pipas. Y entonces lo que vamos a hacer es una estrategia de comercialización para garantizar un buen servicio, buena calidad, que esté en tiempo, que esté donde debe de estar. Y para eso necesitamos un responsable, porque no tenemos en la estructura que tiene ZAPAL hoy. De hecho, en mi visión, esto será el primer paso para luego hacer un cambio reglamentario donde ya le demos un peso específico a una gerencia o algo así. Pero bueno, primero, antes de dar el cambio al reglamento, vamos a ir avanzando poquito a poquito y dar pasos firmes para saber perfectamente qué es lo que tenemos que seguir. Entonces, la propuesta es ir en esa dirección. Mariana está lidereando el proyecto para garantizar que esto tenga rumbo. Y la intención es precisamente ir en relación a esas inquietudes que ustedes mostraron. Gracias, presidente. Consejero Cristian Cruz, adelante, por favor. Gracias. Yo creo que arrancamos un poquito frío en cuanto a la presentación o con el antecedente. secundando plenamente lo que está comentando el presidente Jorge. En realidad, es una gran área de oportunidad que nos dimos que no podemos estar ofreciendo un servicio si no lo comunicamos bien, que luego generar altas expectativas, como bien lo dice Cachat, genera luego un sentido inverso al no poder cumplir o satisfacer lo vendido. Y bueno, con la visión de ustedes empresarial, buenos en las ventas, o al menos eso es lo que dice la gente, más que el asunto puntual es generar una buena estrategia para hacer la venta. ¿Qué pasó? ¿Qué falta de confianza? Es lo que dice la gente y yo confío en lo que dice la gente. No, finalmente, y en resumen, es precisamente lo que requerimos. Un área estratégica que sepa vender, que sepa comercializar y que tenga indicadores muy claros para ir viendo los avances. Esta presentación, entiendo que ya van, bueno, se presentó anteriormente en comunicación, etcétera. Al final, creo que por eso llegamos a los fríos, pero la intención es generar un proceso de venta ordenado, adecuado, y sobre todo, con metas e indicadores, pero sí de la mano de un buen marketing a través de una comunicación y no generar falsas expectativas, sino pasos seguros y firmes. Es cuanto, gracias. Gracias, consejero. Consejero Jesús Aguilera, adelante, por favor. Solo complementando el comentario, esperaría que este mismo equipo se encargue de que diseñe junto con nosotros las estrategias para prohibir la venta ilegal de agua, que provenga de pozos agrícolas o que provenga de pozos clandestinos o que provenga de fuentes que no están autorizadas para hacerlo. Pero, al mismo tiempo, creo que antes de que autoricemos ya la estructura, digo, estoy de acuerdo en que se críe el área, ya debimos haber subido la petición de no cobrar la conexión de agua tratada. Como servidores públicos, no se puede dejar de cobrar porque está en ley de ingresos, pero no he visto ninguna iniciativa formal hecha al ayuntamiento o el procedimiento llevado a cabo para solicitar de manera inmediata que no cobremos el medidor de agua tratada. Jardines del Campestre está a punto de tenerlo, la industria lo tiene. Si está comprando agua robada, si está comprando agua de primer uso más barata y no lo estamos prohibiendo, no nos va a comprar el agua tratada aunque tengamos los mejores equipos de ventas. Dos, si le estamos cobrando en la conexión y estar rondando los 7 o 11 mil pesos, es un inhibidor para que podamos colocar y todos los esfuerzos que hagamos con los equipos de comunicación, con monitos muy bonitos, con que la cultura y el beneficio social que es por la vida de las futuras generaciones va a tener poco impacto si no resolvemos esos dos puntos. Yo esperaría que esta área tome en cuenta eso y trabaje para que eso se vea. Gracias. Muchas gracias, consejero. Contralora Lupita, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, nada más comentar con respecto al organigrama que presenta la licenciada Nieto. Pues ahorita estamos hablando de un grupo de trabajo que se va a encargar de la mercadotecnia. Nada más que en el organigrama, nada más veo al coordinador y a un auxiliar y como que la carga está concentrada en la otra coordinación. No sé si ahí sea algún error en la estructura o bien algo ahí como que creo que el área que debiera de fortalecerse sería mercadotecnia y está cargado o inclinado hacia la otra coordinación. No sé qué me pueda comentar ahí, licenciada Nieto. Gracias, Contralora. Dejé de ver la presentación. No sé si los demás la puedan ver. Pero me gustaría... Negativo. Si pudiéramos verlo. Ok. Muchísimas gracias. Así es. El coordinador de mercadotecnia y auxiliar administrativo estarían acompañando a la fuerza especializada de ventas que estaría contratando el área comercial de aquí. O sea, serían un acompañamiento de manera permanente para hacer la promoción de la colocación del agua tratada. Al mismo tiempo, reforzaríamos esta parte de comunicación porque, bueno, tendremos estrategias especializadas ya en el agua tratada. Esto quiere decir, pues, videos, temas de imagen, la socialización ya del agua tratada. Como les decía, actualmente solamente socializamos obra pública porque solo existe una sola persona que nos ayuda con el tema de socialización. Ya podríamos hacerlo con proyectos estratégicos y con el agua tratada, igual en cultura del agua. Sería parte del mismo proyecto. Y sí, la idea sería acompañar completamente a la fuerza especializada de ventas que estaría contratando el área comercial. Si pudiéramos continuar. Perdón, consejero Jesús Aguilera, ¿gusta aportar algo más? No, perdón, dejé la mano levantada. Aprovecho, Mariana, no te entendí de todo lo que dijiste. Nada, perdón. Gracias. Gracias, consejero. Consejero Morfín, adelante, por favor. La pregunta es, no entendí dónde van a estar los vendedores. En área comercial no lo entendí, Mariana. Mariana. Sí, Toño, es parte de lo que estamos comentando, que la coordinación de mercadotecnia es la que nos va a apoyar y para ayudar con las estrategias de mercadotecnia con la gerencia comercial, pero la gerencia comercial es la que va a hacer el contrato con esta fuerza de venta, con el esquema de comisiones que les vamos a mostrar en un par de láminas más. Ese esquema es el que la gerencia comercial estaría haciendo un contrato de acuerdo al análisis que también nos apoyó ya René en la parte jurídica. Ok. Gracias, director. Adelante, por favor. Sí, gracias. Buen día. Oye, Nalo, Mariana, pero, digo, entiendo la parte legal donde se debe de contratar y quedar por parte de comercial, pero yo creo que aquí lo importante es que nos enseñen cómo van a trabajar y de alguna manera van a trabajar directamente contigo. Entonces, independientemente de la estructura, yo creo que sí deberían de estar aquí, porque si no estamos dando un mensaje de que van a estar en otro lado y se está creando un área sin estructura. Entonces, yo creo que eso es parte de la legalidad, pero el organigrama sí déjalo acá, aunque tengan, o la nómina salga en otro lado, ¿no? Sí, sí. Está confuso, ¿eh? Gracias, director. Sí, es que lo que pasa es que Lupita observó que de alguna forma no deberían de vincularse el contrato del equipo de ventas por cuestiones reglamentarias con la jefatura de comunicación y entonces por eso se están vinculando con el área comercial. Pero eso es un tema, digamos, reglamentario, legalidad. Pero como bien dice Enrique, tenemos que tener las dos estructuras. Una es la estructura jurídica, donde cómo van a estar moviéndose los recursos desde el punto de vista reglamentario. Y la otra son los temas de autoridad, de seguimiento, de responsabilidad. Entonces, creo que tendríamos que tener los esquemas, pero ciertamente la coordinación de esa fuerza de ventas estará a cargo de la coordinación de comunicación. Bueno, perdón, del jefe de comunicación de la coordinación de marketing. Así es. Oye, aprovecho porque... Bueno, aprovecho para comentar. Igualmente, a mí no me queda claro, ¿eh? La verdad, no me queda clara la función. O sea, ¿de quién va a cerrar? O sea, ¿de quién va a cerrar ventas? O sea, si aquí se va a cerrar la venta, si no se va a cerrar la venta aquí, si nada más es la promoción. La verdad, no me queda claro, pues. A ver, Juan Carlos, déjame tratar de... Con lo que hemos rebotado y lo que yo entiendo, y ahorita Lupita y Mariana y Enrique o Lalo nos aclararán. Todo sigue igual. El problema es que reglamentariamente, si la jefatura de comunicación tiene limitantes, entonces, como no hemos dado el paso para ir al ayuntamiento y cambiar nuestro reglamento, tenemos que acotar la firma de los contratos, la responsabilidad de quién ve eso a lo que marca el reglamento. Entonces, por esa razón, se están vinculando la fuerza de ventas con el área comercial, que naturalmente desde el reglamento tiene esa facultad. Pero, sin embargo, en la práctica, en lo que nosotros estamos buscando, es que dependan de esta área. Si esto nos funciona de inicio, obviamente iremos a hacer un cambio reglamentario, le propondremos al ayuntamiento que nos modifique, pero no queremos ir con el cambio al ayuntamiento, ahorita que estamos en proceso electoral, primero que nada, y después, si no tenemos ya un ejercicio, donde estemos seguros que vamos por ahí. Entonces, en ese sentido, es muy, muy importante el tratar de ir alineándonos y cumplir con el reglamento. Se ha revisado en dos o tres mesas la factibilidad, el cómo, el por qué. Estamos tratando de ser muy cuidadosos, precisamente para no tener ninguna observación en términos reglamentarios, y por eso llegamos a estas, de alguna forma, dudas o inconsistencias en términos de lo que se está presentando. Este, pero es por eso, porque estamos cuidadosos. En términos fácticos, en términos prácticos, Mariana y su equipo serán responsables de darle seguimiento al cliente, de cerrar la venta, de darle seguimiento al proceso de cobranza, de que esté atendido el cliente, todo ese proceso. Sí, lo que pasa es que hay un área específica, ¿no? O sea, bueno, así lo entendía yo, que hay un área específica de comercialización, ¿sí? Este, y que en esa área específica de comercialización también debería de haber un área de mercadotecnia, ¿sí? Entonces, aquí se está, aquí se está, no quiero decir la palabra forzando, ¿sí? Este, pero se está poniendo a un jefe de comunicación que debe tener una actividad específica, ¿sí? Este, se está poniendo a vender, ¿sí? Entonces, este, por eso es que no le entiendo, o sea, entonces, entonces, dentro de las actividades de Julio o del gerente de comercialización, ¿no está la mercadotecnia, no está la, 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 el, el, la promoción y venza de productos? Es que históricamente Zapal nunca ha vendido el producto, nuestra gerencia de, de, de comercialización es realmente una gerencia de crédito y cobranza, la realidad es que lo único que ve Julio es cómo le pagan las cuentas, cómo corta, cómo reactiva, cómo ve, o sea, es más que otra cosa un tema de crédito y cobranza, no se hace estrategia de prospectación, de colocación, de seguimiento a los clientes, de búsqueda, de nuevas oportunidades, de manejo, o sea, toda la estrategia de comercialización, desde lo que el nombre en el que las empresas conocemos, en el Zapal comercialización representaba crédito y cobranza. Entonces, ahora que empezamos con la colocación del agua de reuso, nos dimos cuenta, primero que nada, que teníamos mucho más producto del que podíamos colocar. Segundo, que no estaba bien alineado las necesidades del mercado con la disponibilidad del producto. Tercero, que no estábamos garantizando la homoguelgación en todos los casos de la calidad. Y entonces nuestros clientes estaban inconformes. Y entonces lo que, lo que teníamos que diseñar es un responsable para garantizar que eso. Entonces, en mi opinión, de alguna forma, el crear una nueva gerencia era lo que nos mandataba, digamos, crear una estructura diferente. Sin embargo, por cuestiones de tiempos, por cuestiones políticas, ahorita no es buen momento para hacer un cambio reglamentario y crear una nueva gerencia. Entonces, lo que dijimos fue, bueno, vamos dándole fortaleza a la jefatura de comunicación, que Mariana ha hecho un gran trabajo en términos de comunicación, que tiene movimiento, que tiene, y además que tiene mucho vínculo con los clientes por la parte de socialización. Y entonces vamos a empujarlo por ahí. Y ahorita, ciertamente, estamos provocando esto. Esto lo estamos tratando de alinear con la estrategia de largo plazo, pero eventualmente tendríamos que llevar a un cambio reglamentario, crear una gerencia. No se podrá llamar comercial, porque la que tenemos ya es comercial, pero realmente la que tenemos es más bien una gerencia administrativa, de crédito y cobranza, de control de cartera, de manejo de conexiones y reconexiones. No es estrictamente un área donde se venda. Entonces, yo creo que se tiene que reestructurar de esa manera integral. De hecho, incluso en el pasado consejo se había tratado de pensar en esa parte, en esa área de comercialización, ponerla precisamente como área de cobranza, de crédito y cobranza, porque realmente esa era la actividad que se estaba haciendo. Y la otra, bueno, pues es también, de una vez, como dices, bueno, si se está viendo a futuro, en esta parte de comercialización, el checar también qué otras cosas podemos vender. Sí, yo me acuerdo que al inicio, muy al inicio, por ahí yo comenté o comentábamos que el Zapal, hay otros organismos internacionalmente que venden agua en los tres estados, en el sólido, en el líquido y en el gaseoso. O sea, y eso está, por ejemplo, Aguas de Barcelona. Entonces, yo creo que no hemos hecho un correcto benchmark, un benchmarking de lo que podemos hacer de lo que se puede hacer y de lo que no se puede, de lo que se puede hacer y qué más se puede modificar en el reglamento. Entonces, yo creo que sí se están rompiendo muchos paradigmas y sobre todo, bueno, pues con tu liderazgo y que me parece muy adecuado. Entonces, yo creo que sí hay que verlo de manera integral, o sea, porque vamos avanzando y vamos de alguna manera parchando, o sea, forzando un poquito los movimientos. Pero bueno, esa es mi opinión. Gracias. Gracias. Tenemos varios comentarios dentro del chat. Consejera Luz, adelante, por favor. Bueno, yo, si se me hace muy confuso esto, estoy de acuerdo en muchas cosas y no estoy de acuerdo en otras, pero lo que no me cuadra es por qué las ventas van a estar en el área de comunicación y dónde están las ventas, o sea, quiénes son los que van a estar encargados de ventas y por qué tenemos que pagar más sueldos, más gente, si nosotros vendemos solos. O sea, lo único que tenemos que hacer es lo que ya tenemos, el área de comunicación, reforzarlo un poco más, meter los volantes en la información, en los recibos de la luz, del agua, que muy bien han servido y por qué reforzar la fuerza de ventas nada más para una sola o para un solo objetivo. Este, a mí no es necesario porque lo único que podemos hacer es socializar, que es lo que más debemos hacer, pero el área de comunicación no le veo que tenga o sea, que esté en el área de comunicación porque debe de estar en el área de comercialización que es la que vende directamente con el cliente. Gracias. Gracias. Consejero Juan Carlos Cachal, adelante, por favor. Sí, ahorita que estaba oyendo a Jorge, sí le entiendo que bueno, ahorita no se puede hacer totalmente una reestructura por la cuestión política, pero a mí sí lo que sí me gustaría ver cómo quedaría esa reestructura en el futuro, o sea, ya tenemos pues aquí un arreglo que está medio confuso y no lo entendemos muy bien, pero ya sabemos por qué es, pues ya le entiendo por qué es, pero a mí sí me gustaría ver esa reestructura en el futuro, cómo quedaría cuando ya políticamente se pueda meter algo al municipio para que nos hagan pues el cambio y ya irlo visualizando, cómo quedaría, porque yo creo que este es un área bien importante, la de comercialización, del agua tratada, yo sé que así una cuenta rápida, siempre han dicho ustedes que se trata de vender un metro cúbico por segundo o qué es lo que estamos produciendo y yo les saco cuentas y pues es más de un millón de pesos diario, entonces sí es un área pues súper estratégica y súper importante para hacernos recursos a zapal, ¿no? Entonces yo sí vería esa reestructura bien hecha hacia futuro, aunque ahorita no la pongamos en práctica porque no se puede, pero sí tenerla ya contemplada y visualizada hacia el futuro con todas sus métricas, sus objetivos, sus metas, todo bien hecho, ¿no? Ese es mi comentario, gracias. Gracias, consejero. Consejero Antonio Morfín, adelante, por favor. A ver, yo comparto totalmente el punto de vista de que Juan Carlos empezó a exponer, luego Luzma y ahorita Juan Carlos. Yo creo que sí estamos haciendo una mezcolanza muy, muy confusa, que si la razón es de que ahorita no le movamos, etcétera, pero que nos quede claro que comercialización es quien tiene que llevar a cabo todas las labores, contratación, cobranza, etcétera. Y dentro de comercialización está la mercadotecnia. Entonces, yo creo que el perfil como todo ha nacido porque Mariana nos puede apoyar en esto, estoy claro que sí, pero sí estamos haciendo una mezcolanza que al rato, por razones de que si el reglamento y que si no quiero hacer ninguna modificación ahorita, etcétera, estamos haciendo una confusión muy grande y en ningún lugar yo he visto que dependa las ventas, el cerrar contratos, la cobranza, etcétera, de comercialización. Yo creo que estamos haciendo verdaderamente un embrollo por esto. Gracias, consejero. Presidente, adelante, por favor. A ver, Zapal como monopolio nunca ha vendido. La gente viene y le compra. Y nuestra área comercial, mal llamada área comercial, lo hemos dicho muchas veces, es un área de crédito y cobranza. Lo único que se dedica es administrar la cartera y revisar quién no ha pagado y cortarle y reconectar cuando esto suceda. Nosotros hoy en un mercado necesitamos colocar el agua no solamente por un tema de comercialización, sino por un tema de subsistencia. Hoy no nos alcanza el agua que extraemos para darle servicio a la ciudad, por lo cuanto le tenemos que dar muchos usos a esto. Para esto necesitamos competir con un mercado informal del agua que es el mercado de las pipas y eso no se va a dar en automático como lo dice Luzman. O sea, no van a llegar la gente y nos va a comprar. Tenemos que ir a hacer una labor de venta, tenemos que ir a colocar, tenemos que revisar que el producto que sale de nuestras plantas de tratamiento cumple con las expectativas que tiene el cliente, el producto que necesitan las concreteras es diferente que el que necesitan las tenerías y entonces tenemos que estarle dando seguimiento como lo hace un vendedor cuando tiene y maneja varias líneas de productos en una red. Ciertamente pudiera de alguna forma bajar desde el área de comercialización que porque se llama comercialización nos hace sentido que sea así, sí, definitivamente le deberíamos de poner una gerencia comercialización pero no es lo que hoy tenemos en Zapal hoy lo que tenemos en Zapal es una área de crédito y cobranza no es comercialización entonces lo que estamos provocando es eventualmente cuando el ambiente político lo permita y sea propicio crear una gerencia de comercio comercial como tal que de esa misma gerencia dependa el área de comunicación o sea es al revés no es que de la comunicación depende comercial sino de la parte comercial depende en las empresas si la imagen corporativa de las empresas el manejo de las empresas tiene mucho que ver con el área comercial entonces la propuesta es así porque estaba planteada de esa forma estamos tratando de darle de alguna forma cubrir un hueco que hoy tenemos en nuestra operación por cómo funcionamos la intención no es si la ponemos en el área comercial o si la ponemos lo que necesitamos ahorita es empezar a ver cómo le hacemos para poder tener una estructura de operación que nos permita garantizar la colocación del agua que hoy tiramos de acuerdo a los números que planteaba Mariana el otro día estamos tirando cerca de 60 70 millones de pesos al río de agua que podríamos colocar tenemos clientes que nos la podrían comprar y hoy pues la saneamos y la tiramos al río entonces en ese sentido tenemos que hacer decisiones de corto de mediano y de largo plazo la decisión de corto plazo es tratar de estructurarnos con lo que estamos y como estamos organizados de la forma más ejecutiva y más rápida para eventualmente esto crecerlo a una gerencia una gerencia que realmente tenga estas funciones y esta capacidad de respuesta entonces sin duda en esta lámina como está pues sí está a medias se había presentado de una forma luego por las observaciones de Contraloría se modificó está la cuestión legal y la cuestión de alguna forma operativa y entonces hemos llegado a este embrollo yo lo que me gustaría es que tratáramos juntos de darle solución a este problema que tiene Zapal hoy si tenemos un agua que está disponible que tenemos que colocar y no tenemos en el Zapal una estructura operativa que nos permita darle salida a eso a mí me parece que el perfil de Mariana nos puede ayudar a darle solución porque puede ser la cabeza de eso entonces la propuesta está enfocada en esas razones pero lo que yo a mí me gustaría es más bien cómo construimos esta solución para garantizar que en el cortísimo plazo podamos estar aprovechando esta agua que hoy tiramos es cuanto gracias consejero Antonio Morfín adelante por favor mira Jorge yo entiendo y no vamos nos lo repites muy continuamente yo entiendo perfectamente que es un nuevo producto etcétera si lo que tenemos que hacer es fortalecer comercialización porque nada más se ha dedicado a cobrar y punto pues fortalezcámoslo que Mariana nos puede ayudar en esa área que nos ayude pero no hagamos que nazca algo de una manera que es un frankenstein y luego vamos a ir deshaciéndole piezas o sea y me queda clarísimo y nos lo repites muchas veces el hecho de que es un nuevo producto de que hemos tenido un monopolio me queda claro yo creo que Mariana nos puede reforzar mucho en comunicación y en esto pero pongamos las cosas donde deben de ser ese es mi punto de vista es cuanto gracias consejero consejero Jesús Aguilera adelante por favor a ver este creo que lo prudente sería que mejor nos presenten dado los comentarios que tienen todos ustedes el organigrama de esa área comercial coincido ahí con Toño fortalezcamos el área comercial es decir estructuremos el área comercial tradicionalmente de un área comercial depende su área de publicidad y propaganda que es precisamente lo que nos está enseñando Mariana aquí lo que Mariana está haciendo es que su coordinador de comunicación pues realmente no solo es de comunicación ahí sino que realmente es un administrador de la publicidad la propaganda y las relaciones públicas que es lo que tradicionalmente en un área de marketing tenemos como una de las ramas la otra rama es la administración de la fuerza de venta y la tercera rama normalmente es la atención al cliente la atención a los consumidores que bien puede parecer la función que actualmente Julio está llevando a cabo si tenemos una dirección de comercialización o una gerencia de comercialización y tiene publicidad y propaganda relaciones públicas tiene su departamento de administración de fuerza de ventas y tiene su departamento de atención a clientes ya tenemos los tres grandes brazos de una estructura comercial Mariana aquí nos presenta el fortalecimiento de su estructura para abarcar publicidad propaganda y relaciones públicas del área comercial entiendo que Mariana no solo atiende al área comercial directamente sino también atiende a todos los demás aspectos de comunicación que requiere el propio ZAPA a mi juicio nos quedaría más claro si establecemos la estructura comercial en donde juega Mariana un papel como una de las ramas de esa estructura comercial y luego buscamos la adaptación al reglamento para poder justificarlo lo que estaríamos autorizando aquí sería el fortalecer el área de publicidad y propaganda no de comunicación el área de publicidad y propaganda incluida la comunicación publicidad y propaganda de relaciones públicas e incluida la comunicación administración de fuerzas de ventas está en otro lado y atención al gente está a otro lado y debe haber un gerente comercial que vaya con el diseño del producto con el establecimiento de precios por el mercado y que atienda al mercado cautivo que ya hasta ahí mi comentario gracias consejero licenciado René adelante por favor buenos días a todos bueno miren creo que todo este tema o la confusión empezó a surgir derivado de por ahí varios comentarios que salieron en cuanto a si había facultades no había facultades digo claramente eso lo habíamos contemplado desde un inicio digo y en la mesa que se tuvo de trabajo digo donde todo surgió influyó correctamente es porque se presentó cómo se iba a operar ahora no olvidemos que estamos en la comisión y tiene que presentarse en los términos reglamentarios que puede ser aprobado bajo ese principio me gustaría a lo mejor hacer tres comentarios muy generales el primero de ellos es mediante esta propuesta no estamos haciendo una modificación reglamentaria que eso quede muy claro como pueden ver en el organigrama estamos haciendo una modificación a nivel coordinación ahora el consejo puede aprobar hacer o crear estos puestos de coordinación y que los mismos coadyuven entre una u otro departamento que es lo que se está proponiendo ahora tenemos debemos de tener en consideración que nuestro departamento de comunicación es el único que tiene algo que se apega a la promoción de hecho dentro de las facultades de nuestro departamento de comunicación está la promoción de todos los planes y programas que el organismo tenga bajo esa estructura tenemos por una parte el área de comercialización con todos con todos sus departamentos y por otra parte la jefatura de comunicación cómo interactúan simplemente lo que se le está dotando al área de comunicación es la fuerza o el personal a efecto de que pueda apoyar el área de comercialización ahora la gente que los va a apoyar va a salir a vender no propiamente claramente va a salir a proporcionar un bien o a proporcionar un servicio y esas personas se van a poner en contacto con el área comercial y dependiendo si se concreta la venta o no van a tener una contraprestación entonces así es como está estructurado legalmente perfectamente desde mi punto de vista de hecho hicimos un análisis jurídico al respecto más bien aquí yo creo que la confusión vino derivado de los nombres o de la forma en que se estructuró a efecto de que pudiéramos cumplir con toda la normatividad que insisto se cumple simplemente es una cuestión de que el área de comunicación quien tiene la facultad de hacer la promoción o ayuve con el área comercial que no tiene facultad de hacer una promoción per se para que juntos puedan ir y salir al mercado en este tema entonces nada más quería hacer ese comentario gracias gracias licenciado para completar este punto director gusta aportar algo va primero Juan Carlos gracias consejero Juan Carlos adelante por favor gracias gracias Enrique gracias Enrique este completamente bueno no quiero repetir lo que lo que ya comentamos sin embargo yo creo que si estamos de alguna manera distorsionando un poquito las cosas entiendo perfectamente de que tenemos este producto y que realmente también creo que no estamos preparados para venderlo y para ofrecerlo derivado de que ahorita se está tirando en este caso entonces yo creo que primero tenemos que arreglar esa situación interna de cómo se va a distribuir y cómo se va a vender incluso por ahí hablábamos también de ya crear una estrategia incluso también con Alejandra de cómo está la estrategia para poder ya en un futuro vender esa agua o hacer un poco de más líneas por otro lado así como lo están comentando yo creo que si se queda así realmente si realmente comunicación estaría cerrando la venta y yo creo que no es el área para cerrar ventas si el área de comercialización no funciona si entonces debemos de hacer algo en esa área de comercialización y se deben de acomodar las cosas como deberían de ser en esa área de comercialización yo puse aquí en el chat si ya tenemos un área de comercialización porque no se cuelga es una coordinación o una gerencia de mercadotecnia de ahí es la que debería cerrar las ventas porque así como lo comentaron hace un momento que los que van a ir a ofrecer van a ganar por comisión pues déjenme decirles que eso y aquí en cualquier parte pues es una venta si van a estar ganando por cerrar o por comercializar pues es una venta entonces coincido con Toño de que se está creando algo que no corresponde a lo que debe de ser o sea se debe de realizar una mejor una mejor estructura y adecuar la de comercialización a lo que debe de ser realmente es cuanto gracias 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 consejero director adelante por favor si gracias bueno digo entendiendo todos los puntos de vista que se han se han puesto aquí en esta mesa yo les quiero compartir o comentar lo siguiente cuando analizamos en dónde debería de estar la verdad es que por el tema de de que maneja Mariana en este caso yo sí lo consideré aquí pertinente independientemente que son ventas o se cierra el punto de de mercadeo va más allá en el sentido de que el área comercial sí efectivamente es yo yo también la siento así como un área recaudadora y no tanto un área de de salir a vender como tal el producto sino que solamente lo lo recauda entonces que es un tema de reglamento que es un tema que el cual ahorita no lo estamos pasando al municipio y bueno pues de alguna manera se presentó en la mesa en esta misma mesa de gobierno y y por la idea que haberlo arrebotado allá para pasarlo aquí estaríamos dejando pasar si una oportunidad de comenzar a vender este producto yo sí les pediría la autorización de este de este esquema y posteriormente en el reglamento pues armaremos como deba de ser pero que si avancemos en el en el tema de de la contratación para salir para salir a venta por favor gracias director licenciado René ¿gusta aportar algo más? perdón no hay problema consejero Juan Carlos Moreno adelante por favor ya me diste la palabra muchas gracias gracias consejero consejera Luz adelante por favor sí gracias bueno yo así como que no estoy tan de acuerdo en dar la autorización ahorita así tan rápido y si no más si no estamos de acuerdo este Enrique y si se me hace algo así como como pues es tan fácil que si comercialización es la que dirige todo todo esto pues nada más hay que meter a a comunicación dentro de lo que es comercialización es todo gracias consejera consejera Morfín adelante por favor a ver yo yo en principio Enrique estaría de acuerdo en que ya se contrate la persona de mercadotecnia y que Mariana sea quien lo apoye pero dejémoslo en el lugar de comercialización esa sería mi mi petición en ese sentido es cuanto gracias consejero consejera Luz gusta aportar algo más no ya gracias gracias no existen más comentarios presidente adelante por favor a ver toda la confusión se derivó de que esta presentación es diferente a la que vimos en la mesa creo que todos los que estamos en esta sesión también estuvimos en la mesa entonces este ahorita la propuesta y viendo la la pues la gran confusión yo a mí yo estoy muy preocupado porque si nos surge capitalizar el agua que estamos tirando estamos tirando dinero a la basura pues bueno al río y este y aparte estamos generando una expectativa en los clientes que no podemos cumplir y eso se nos puede revertir en el tiempo si no tenemos alguien que le dé seguimiento entonces yo como dijo Toño bueno vamos yendo aunque sea haciendo las contrataciones derivadas vamos renovando esta presentación vamos viendo cómo está la estructura vamos haciendo el planteamiento inclusive de lo que representa o lo que representaría la propuesta del cambio de reglamento para dejarlo bien hecho y entonces seguir avanzando lo que yo no quisiera es que hoy dijéramos pues aquí nos quedamos sin avanzar en nada porque pues a lo mejor si fuera nuestra empresa nos dolería muchísimo estar tirando tanto dinero al río entonces en ese sentido si creo que algo tenemos que definir entonces yo la verdad es que no no he sentido como les decía a excepción de ahorita la propuesta que hace Toño de dejar contratar a la persona de comunicación y plasmarla no sé no me quedó exactamente clara cómo a mí en principio me parece que comercialización como está la estructura de Zapal simplemente no es comercialización o sea se llama comercialización porque así le pusieron pero no cumple con los requerimientos que en cualquier empresa funciona comercialización si trepamos la estructura comercial a comercialización en mi opinión vamos a tener resultados muy pobres a menos que hagamos una estructura más de fondo en toda la subdirección administrativa que tiene y sería más problema a mí me parece que lo más fácil es crear otra gerencia y que depende directamente del director cómo está la 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 jefatura de comunicación que hoy tiene vínculo directo con el director entonces en ese sentido en ese sentido yo lo que quisiera es que llegáramos a una conclusión en la cual pudiéramos avanzar en la cual los consejeros estemos de acuerdo cubramos las preocupaciones que tenemos de no tener una estructura que luego nos vaya a dar dolores de cabeza y que luego nos vaya a generar problemas reglamentarios o que tengamos que ir atrás yo comparto esas esas preocupaciones cuál sería en su opinión y aprovechando que Juan Carlos levantó la mano cuál sería en tu opinión Juan Carlos los pasos a seguir a mí me gustaría que Toño que Cristian que pusiéramos sobre la mesa alternativas para llegar a soluciones que nos den la posibilidad de avanzar gracias Jorge mira yo creo que si por ahí hemos estado dando esa respuesta y yo coincido mucho con y es también mi propuesta la que comentó Toño hace un rato yo estoy de acuerdo en que se genere esto de hecho de veras estoy preocupado incluso ayer que me junté con Eduardo y con Mireia no me dejarán mentir y aquí están o sea les dije necesitamos poner más atención en lo futuro que es el agua tratada entonces yo creo que si es importante y coincido contigo completamente en que debemos de tener ese coordinador de mercadotecnia aquí yo creo que en eso no estamos en contra en lo absoluto Enrique ni este ni Jorge sino más bien en dónde o sea en la forma en dónde se debe de situar esta persona y yo también creo que se debe de situar en comercialización este entonces mi propuesta es esa coincido con la de Toño es contratar precisamente a esta área aprovechar el gran valor que de alguna manera tiene Mariana de veras Mariana mis respetos has hecho un buena has hecho una buena labor en comunicación sí o sea en cuestión de este de darle al zapal de detenernos incluso en algunas cosas de no salir abruptamente a medios en eso mis respetos sí en lo que no o sea tú deberías dentro de tu programa o dentro de tu valor debes también apoyar a otras áreas como bien lo dijeron hace un momento y esa otra área pues es comercialización entonces vamos dándole para adelante con el con el coordinador de este de con esa jefatura de mercadotecnia pero que esté situado en un área que debe de ser porque sí duele que se esté perdiendo tanto dinero o sea realmente gracias gracias consejero consejero Jesús Aguilera adelante por favor a ver Jorge y los demás se me ocurre lo siguiente si queremos optimizar los recursos y obtener los resultados se me ocurre la siguiente forma primero tenemos un jefe de comercialización actualmente entiendo que es Julio y tenemos a su jefe que entiendo que es hagámosle a ese jefe su alcance incrementémosle su alcance y capacitémoslo para que sea un jefe de comercialización capacitado punto dos ponga fortalezcamos el área de comunicación para que la convertamos no solo en un área de comunicación sino en un área de publicidad propaganda relaciones públicas y comunicación tercero pongámosle al director comercial al gerente comercial a su servicio esta área de comunicación o esta área de publicidad ya fortalecida tercer punto que el gerente de comercialización contrate a su jefe de administración de fuerza de ventas y venda con esto vamos a lograr no sé si estoy pensando más pero Julio suponiendo y Lalo Julio tiene la obligación de atender al cliente de generar cliente de administrar la publicidad y la propaganda de los productos que el zapal sirva y tiene la obligación de que el zapal esté transversalmente manejado para que pueda entregar el servicio de esos productos que está ofreciendo tendría a su cargo o abajo de él el apoyo de un área de publicidad y propaganda ideada por Mariana tendría del otro lado el brazo que contratemos para administrar fuerza de ventas y tendría su misma administración atendiendo al cliente de esta manera solo invertimos en gente para administrar la fuerza de ventas y la propia fuerza de venta fortalecimiento del área de Mariana e incremento en las funciones y los alcances del gerente comercial hasta ahí mi comentario gracias consejero consejero Juan Carlos Moreno ¿gusta aportar algo más? no sean perdón no baje la mano gracias no se preocupe consejero Morfín adelante por favor perdón viendo lo que menciona Juan Carlos y Chulla ahorita y bueno y Luzma lo ha mencionado también que por cierto hoy es santo de las Luzmas Luzma muchas felicidades concretamente yo digo ¿es en serio? gracias tienes el día libre gracias gracias adiós bye entonces es como el caso de informática es una área que le da servicio a todas las demás áreas a las dirección de obra a la dirección de administración etcétera le da servicio a todos aquí vamos a crear eso una fortaleza en comunicación publicidad etcétera y con base en eso que la estructura de mercadotecnia quede en el área de comercial si es que está mal pues lo mismo que haríamos dependiendo directamente en comercialización lo hagamos en comercialización es cuanto gracias consejero no existen más comentarios en tu delcha entonces qué conclusión tenemos no sé si seguimos con la presentación contador morfín vamos a hablar de la disposición 7 en este punto yo creo que habría que decir si sí contratamos ya la persona la estructura no dejar pasar más tiempo etcétera y luego platicando de manera de mesa de trabajo sobre la base de cómo empezamos a hacer esa interconexión entre Mariana con las gentes de comercialización etcétera las retabulaciones que tengan que venir pero ya vamos desde ahorita empezando a atacar la problemática de que no descuidemos las ventas eso es lo que yo creo que tenemos que hacer una conclusión aquí Toño perdón Chulla Aguilera yo sugiero que Mariana nos diga cuáles son las mínimas piezas que necesita para fortalecer su área de publicidad propaganda de las naciones públicas y comunicación y por lo que veo en el cuadro son los verdes del lado izquierdo un coordinador de comunicación un auxiliar de socialización y un auxiliar de cultura del agua yo le quitaba por lo pronto al coordinador de comunicación yo decía tú eres la jefa de comunicación pero no solo de comunicación de publicidad de propaganda de relaciones públicas y de mercado técnico si es conozco tal vez la coordinadora de comunicación lo necesite luego el coordinador de mercado técnico realmente va a ser quien va a administrar las fuerzas de ventas nada más y ese debería de quedar a cargo del gerente comercial ese también lo podríamos contratar el auxiliar administrativo me sale sobrando ahorita quien se va a encargar de las ventas y va a estar dependiendo del área comercial para mí son dos rubros muy sencillos Mariana que necesitas para fortalecer tu departamento y convertirlo en el gran departamento y que necesitamos que lideren las ventas para la colocación de nuestro producto y administrar las fuerzas de venta que estaría a cargo de público hasta ahí mi comentario gracias licenciado René adelante por favor gracias entonces digo y efecto nada más ahorita que está Ulises aquí con nosotros entiendo que entonces la propuesta podría ser que como aparece en pantalla el brazo izquierdo de coordinador de comunicación quede aprobado el brazo perdón el brazo izquierdo y el brazo derecho que dice coordinador de mercado técnica también se apruebe pero quede pendiente de definirse respecto de qué gerencia se va a colgar ¿no? es lo que entendería Ulises así sería la propuesta gracias buen día bueno mira mi estimado René yo del comentario que acaba de hacer el ingeniero Chuy estoy entendiendo algo distinto a lo que estás comentando me parecería a mí más pertinente no sé los consejeros si estén de acuerdo en reservar el punto y hacer hacer este nuevamente una presentación en una mesa de trabajo ¿sí? este donde todos estemos convencidos de la parte legal la parte de comercialización y comunicación que se quiere fortalecer y nuevamente se ha presentado ante esta comisión para no tomar una decisión este con los dedos en la puerta ¿no? sería mi propuesta de acuerdo gracias licenciado conseguido Juan Carlos gracias miren yo creo que si estamos de alguna manera convencidos de dos situaciones y que muy acertadamente este volvió a decir Toño o sea una es fortalecer a comunicación que también lo dijo Chuy fortalecer comunicación y dio un ejemplo clarísimo que es el de sistemas sistemas debe de debe de apoyar a todo el zapal completamente a todo el zapal ¿sí? el jefe de comunicación debe de apoyar exactamente igual a todo el zapal a todas las áreas de zapal ¿sí? este en ese muy es muy parecido entonces ahí yo creo que para para esa magnitud como dice como decía Chuy debe de fortalecer probablemente esa área ¿sí? y contratar paralelamente ¿sí? a las personas que se van a hacer cargo precisamente de esta área de la de la mercadotecnia y que dependerán completamente del área comercial entonces son dos cosas ahí y coincido también contigo Ulises de que sería podría ser un punto a reservar y como urge pues esto tendríamos que resolverlo probablemente en esta en esta semana o a más tardar a principios de la otra gracias gracias consejero consejero Morfín adelante por favor yo nada más agregaría pues que si hagamos que se contrate ya la gente que hagamos la mesa que menciona Juan Carlos pero también en este caso pues yo creo que esta es una decisión y una punto que el director tendrá que definir dónde quiere él también porque esto ya es operar y él es el que va a operar esto es cuando gracias consejero presidente adelante por favor si hay que poner fecha para la mesa hay que reestructurarlo pero la intención sería no limitarnos ahorita solamente al paso transitorio ahorita estamos haciendo un paso transitorio porque no hemos o no estamos en momento de hacer un cambio reglamentario lo que tenemos que ver es cuál va a ser el cambio reglamentario al cual queremos llegar cuáles son las responsabilidades de esa nueva gerencia cómo va a estar estructurada y entonces a partir de ahí vemos la transición por qué lado nos es más conveniente subir de acuerdo a los perfiles a los requerimientos a lo que tiene que ser este es un paso transitorio de que podamos modificar el reglamento cuando se podrá modificar el reglamento pues dependerá del entorno político pero yo pienso que a lo mejor en junio o julio ya estaremos en condiciones de poderlo hacer mientras tanto se van dando las contrataciones y todo esto no sé si el ayuntamiento ahí Cristian nos podrá retroalimentar mejor por ser cuestiones de final de periodo o algunas cosas que no sea tan fácil hacer los cambios reglamentarios o a lo mejor es más fácil no sé es un tema que a lo mejor Cristian como miembro del ayuntamiento nos podrá ayudar a clarificar sin embargo si tenemos que tener este paso uno mientras tanto para luego poder crear esta nueva gerencia lo que creo que todos estamos de acuerdo es que necesitamos una gerencia responsable de que lleve esto eso estamos todos de acuerdo entonces ahorita nuestra preocupación es cuál es el paso transitorio si lo pasamos por un lado o lo pasamos por el otro lado entonces vamos a provocar esta mesa donde los abogados donde la estructura organizacional donde Enrique nos diga cómo debería de ser este paso de transición pero siempre partiendo de la base de a lo que queremos llegar ¿les parece bien? entonces Samantha te pediría por favor que nos ayudes a tratar de sacar una fecha lo antes posible para poder tener esta mesa esta nueva mesa de trabajo bueno o esta nueva comisión para que de ahí se derive una aprobación claro que sí presidente tentativamente podríamos estar hablando de lunes sin embargo se los escribo en el chat las fechas para que podamos acorrer qué bueno que lo mencionas yo sí tengo un inconveniente el lunes yo puedo a partir del martes perdón del martes que entra yo sí podría nada más dime digan ustedes todos más o menos qué hora les puede convenir este a las ocho y media etcétera gracias consejero entonces si les parece revisamos fechas y si las hacemos llegar a través del chat para llegar a un acuerdo para mí también martes ocho treinta de la mañana estaría muy bien ostentativamente martes ocho treinta no está mal tentativamente ya posteriormente que lo confirmen ya somos tres los que estamos ahí hay que ver sin problema sin problema porque nomás no me quiero quedar con la duda crear una nueva dirección un nuevo gerente comercial no es es ampliar ya tenemos un gerente comercial tenemos que hacer que amplíe sus responsabilidades del gerente comercial no tenemos que contratar o hacer otro departamento comercial solo ampliarle sus alcances pero ahí lo discutimos gracias muchas gracias presidente ¿gusta aportar algo más? no no tengo la mano levantada déjame bajarla sí bájala gracias no tenemos más comentarios muchísimas gracias entonces si no hay más comentarios respecto de este tema lo estaríamos considerando como reservado para tratarse en la siguiente sesión y pasaríamos a nuestro punto número cuatro que tiene que ver con la presentación y en su caso aprobación de la segunda modificación presupuestal seguida le proyecto licenciado Padilla este Lupita un favor este yo estaría proyectando en virtud de de la reserva de este punto si si estás de acuerdo adelante licenciado entonces nada más si me modificó la presentación me la reemplaza por favor a ver una pregunta tengo una pregunta ahorita vas a quitar lo que significaba esta modificación del presupuesto entonces estaríamos aprobando ahorita esto el martes siguiente tendríamos que hacer una nueva aprobación presupuestal como parte de la mesa si es que decidimos ir adelante con esto ¿verdad? Sí de acuerdo Jorge ya dependiendo de la estructura que se defina son los recursos que tendremos que aprobar ¿y entonces tiene sentido la aprobación de hoy? No Jorge no tiene sentido no ninguno no ninguno yo creo que este punto también se debe de 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 diferir Juan Carlos si me permite nada más es que traemos otros temas de Zapal que que merecen modificación presupuestal son los temas que ahorita les estaría presentando sin contar este tema de de comercialización ¿no está incluido? No ya o sea tengo otra presentación sin sin el el punto que mi pregunta Lalo es mi pregunta es el el martes nos vamos a volver a reunir para lo mismo el martes podemos aprobar estos estas diferencias también pero ya aprobamos todo en una sola modificación presupuestal ¿para qué hacemos dos modificaciones presupuestales en cuatro días? No sé no sé estoy preguntando no sé si una de ellas pueda tener urgencia de las que trae Lalo yo no le veo problema a que hagamos modificación presupuestal cada cuatro días si está justificado digo eso no es problema Finalmente la urgencia nada más es que que quede aprobado antes de la junta de consejo para ya presentarlo en la junta de consejo sí sí pero licenciado Lalo o sea los consejeros se refieren a que el martes vamos a volver a tocar el tema de la estructura y se va seguramente a modificar el el documento que ahorita pretende proyectar la propuesta es presentarlo ya con esta modificación a la estructura el mismo martes o sea el martes vamos a tener la mesa de trabajo se va a revisar la parte de la estructura inmediatamente después comisión de gobierno y se autoriza la estructura y la modificación presupuestaria presentarlo el martes Lalo de acuerdo pero dice pero dice Lalo que no hiciste otra presentación ¿no Lalo? sí mira sí la sí la traigo venía preparado para eso pero el pero pero si sí vamos a tener una comisión el martes no hay problema este lo vuelvo a presentar el martes y esta presentación Lalo si esta presentación que es que que quieres realizar ahorita no modifica la decisión del o sea del martes o sea adelante o sea si son otros renglones la podemos aprobar o sea la podemos ver como ustedes me digan este vengo preparado para los dos a ver Lalo si tienes algo muy urgente que no incluya esto y quieras que ya esté aprobado aquí adelante si no hay nada urgente y el martes lo vamos a volver a ver subes todo otra vez y ya ok el martes lo volvemos a subir ok muchísimas gracias entonces queda reservado el punto de la segunda modificación presupuestal pasamos a la presentación de informe o indicadores al mes de abril de Zapal adelante licenciado Padilla le proyecto gracias Lupita bueno estos son los indicadores del mes en cuanto a empleados por cada mil tomas cerramos con 3.17 en porcentaje de horas extras respecto a la nómina ahí tuvimos una baja considerable derivado de ya algunas acciones que se están realizando en las jefaturas de operación en liquidez cerramos en 10.53 mientras que teníamos planeado 9.58 ahorita comento un poquito más de este punto en saldo a favor de IVA cerramos en 799.895.811 este punto lo dará más René en su presentación remanente a estas actividades como ya lo presentamos en nuestros financieros cerramos en 36.923.669 en el mes de abril y en el indicador del ahorro o desahorro como porcentaje respecto al ingreso operativo que nos debemos fijar un 10% en cada uno digamos en el ejercicio 2021 en marzo tuvimos 8% y en el mes de abril 12% en cuanto al avance presupuestal cerramos en 90.25 al mes de abril la siguiente por favor bueno aquí en el tema de liquidez los factores que inciden en el logro de la meta pues es el avance en el pago de estimaciones de obra el propio ejercicio del presupuesto y el otro elemento que nos puede apoyar mucho para ir alcanzando la meta de liquidez pues es la depuración de cartera y almacenes en cuanto a las acciones a realizar en el mes de junio estimamos ya poderles subir a esta comisión uno de los temas de depuración de cartera vencida también un tema de depuración de almacenes y la propia modificación presupuestal que revisemos el día martes nos ayuda con esa reclasificación de gasto en las unidades administrativas para que se pueda ejercer de una manera más eficiente el presupuesto y por supuesto el seguimiento del ejercicio presupuestal por cada unidad administrativa y en el tema como comentaba dependiendo del avance de obra pues también ese es otro factor que nos impacta para el logro de la meta de liquidez en el mes de abril tenemos 82 millones estimados de pago de obra se realizaron 45 millones en el mes de mayo tenemos 99 y tenemos hasta el 17 de mayo 34 millones llevamos un mejor ejercicio en el mes de mayo y bueno esto es dependiendo de conforme se van dando los fallos y los avances en el programa de obra para que vayamos este ejerciendo esta parte de pago estimaciones de obra la siguiente por favor bueno este es el detalle de cada unidad administrativa adelante y el saldo a favor con todas las desglose respecto a la situación en la que está y el total de los 799 millones que comentábamos adelante hacemos una conciliación con jurídico y contabilidad que aquí la presentamos en cuanto a el resultado que tiene jurídico el resultado de abril respecto a IVA diferencias rechazadas en febrero 2016 y 2017 y zapal rural para llegar al saldo contable de 799 millones adelante y bueno por último como parte de los compromisos que hicimos en la comisión es estar haciendo un reporte trimestral de los robos que sufrimos en este caso en el primer trimestre que son estos de en activos tuvimos tres situaciones en las cuales ya está presentado ante el ministerio público estos hechos así como algunas herramientas en diferentes áreas que también están presentadas sus oficios aquí comentarles que este es informativo solamente al final del segundo trimestre ya les estaremos solicitando las bajas que correspondan de acuerdo a los procesos que se hayan revisado con jurídico y con contraloría ya les estaremos presentando qué es lo que procede dar de baja y también informarles que las bajas que nos autorizaron en la sesión del 24 de marzo del consejo ya fueron todas aplicadas en nuestro control de activos ya fue esa parte como comentaba esta parte nada más es informativa y hasta aquí el comentario con esto terminaremos la presentación si no se tiene algún comentario al respecto si si muchas gracias mira aquí aquí nada más en esta última este a ver si dentro de tu reporte Lalo o de esta información pues básicamente sí que nos digas cómo terminó no sé que hay alguna o sea en todos los activos siempre hay un hay un responsable siempre debe haber un responsable ya sea que se le haya entregado o o incluso la misma la la misma este empresa de vigilancia sería también la la responsable entonces finalmente bueno pues que nos digas cómo quedó realmente este estas estas bajas o estas estas pérdidas ya sea ya sea que fue se recuperó no se recuperó este se les cobró este a estas personas este básicamente la conclusión cómo quedó gracias de acuerdo Juan Carlos este si te parece en el en el segundo reporte trimestral de robos les detallamos ya este la situación de cada uno de de estas de estos robos cuál es su situación gracias si no se tienen más comentarios entonces pasamos a la presentación del informe del estatus de las solicitudes de devolución de IVA en trámite litigio que nos presenta el licenciado René adelante licenciado muchas gracias muchas gracias lupita por cuestiones de tiempo digo si si nuestro coordinador el condado toño está de acuerdo me voy a detener únicamente en dos láminas digo dado que este tema ya lo platicamos en la mesa si están de acuerdo de acuerdo muchas gracias muchas gracias me voy a detener en esta digo nada más a efecto de informar cómo vamos en el tema de los pendientes o lo que está en litigio y en proceso de devolución como bien lo comentó Lalo de la integración que hicimos como jurídico son los 786 millones de pesos de los cuales en proceso de litigio están 442 y actualmente en trámite 344 alguien tiene un comentario perdón oye René si gracias adelante licenciado perdón gracias a mí me gustaría conocer pero no en esta reunión pero si pedirte un espacio si lo autoriza Toño para conocer exactamente los orígenes los tiempos porque este asunto se nos va a ir de eterno nada más quisiera saber cuál es la causa del qué en el qué estamos y cuáles han sido las condiciones interpuestas por Hacienda o cuál es lo que nos falta para poder acelerar el trámite pero repito no interrumpo la reunión pero si manifiesto mi inquietud adelante René para que hagas una cita con Cristian y quien quisiera sumarse a esa reunión con mucho gusto adelante gracias Toño claro que sí Cristian nos ponemos en contacto para platicar este tema adelante Luzma bueno yo nada más sí quisiera decir que esto es muy preocupante ya casi estamos en los 800 mil 800 millones y la verdad es bastante preocupante a mí sí me preocupa y me siento como nada de manos porque no sé qué más hacer este qué más podemos hacer yo les he pedido que que les he ofrecido mi 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 apoyo y cuando han tenido sus reuniones en en el SAD o en cualquier otro lugar o que que las cosas que les hemos que les hemos o que yo les he ofrecido o sea no he sido convocada no me han incluido y esto la verdad sí se me hace bastante este preocupante porque pues ya falta poquito para los 800 no sé hasta dónde vamos a llegar René esto no nos pasaba anteriormente y ahora sí nos está pasando ya lo hemos platicado muchas veces pero sí hay algo que más o sea tenemos que hacer más cosas o sea tenemos que buscar otras opciones ver qué más hacer porque esto se está saliendo de control es todo perdón nada más este con mucho gusto que se analice pero nos hizo René en la mesa de trabajo una exposición de una propuesta que se le hizo a la autoridad y que estuvimos de acuerdo en que se le planteara que sí ellos iban a ver en su área central en donde se podía destrabar el 80 o 90 por ciento de la devolución quitando algunas partidas en las que no se pierde el derecho de manera posterior a solicitar su su este su devolución entonces ya hay algo que sí hemos estado autorizando en la mesa de trabajo concretamente también en ese sentido es cuando estoy de acuerdo Toño pero hay que hacer más todavía o sea y hay que hacerlo más rápido porque nos llega esto a 800 millones y esto va a ser una bomba que explote vas a ver gracias consejera no existen más comentarios dentro del chat gracias adelante Lupita por favor mira me voy a entender nada más en dos láminas más ahí en esa en esa Lupita bueno nada más recordar que tenemos pendiente ya nada más en proceso de que se culmine los cuatro meses para que nos devuelvan los procedimientos que tenemos de 2014 y 2015 que es un monto bastante fuerte por ahí alrededor de 50 millones de pesos lo cual ya es un litigio terminado sin embargo la autoridad está tomando todo el tiempo posible para realizar la devolución en esta lámina y como bien lo comenta el contador Morfin derivado de la autorización y de lo que platicamos en la mesa de trabajo ya se inició la implementación de lo que platicamos de lo que platicamos en el SAT ay corazón hijo llora que paso Luzma tienes el abierto el micrófono gracias ya iniciamos con la implementación ya presentamos las declaraciones complementarias correspondientes entonces ¿cuál es el plan o qué es los siguientes pausas seguir de acuerdo a lo que platicamos y lo que coincidimos con la administradora de auditoría fiscal respecto de los que aparecen en pantalla que prácticamente son los más recientes y respecto de los cuales presentamos complementarias lo que vamos a hacer es ingresar tres trámites y respecto a estos tres trámites el compromiso que se hizo es ya no mandarlos a facultades de comprobación sino resolverlos dentro de los 40 días siguientes al momento en que lo presentemos importante señalar derivado de la integración que nos habían pedido respecto prácticamente al 100% en todo el mes lo disminuyeron únicamente a tres días esos tres días va a ser una muestra selectiva que el SAT va a señalar que día nos vamos a integrar al 100% y si cumplimos con los requerimientos en tiempo platicamente serían 40 días hábiles a efecto de que se estuviera pues ya agilizando la devolución de estos saldos entonces ya se inició el procedimiento ya están presentadas las complementarias vamos a presentar la siguiente semana las tres solicitudes de devolución que les comento y vamos a ver cómo evoluciona dentro de estos 40 días que la misma administradora acordamos únicamente me detendrían esas láminas no sé si hay algún comentario adicional oye René y este el remanente si yo bueno ya me lo habías comentado y este y bueno es que bueno respecto al remanente se va a presentar la complementaria y por ahí se va a quedar fuera un remanente sobre todo qué planeación o qué qué es lo que vamos a hacer con ese remanente posteriormente si mira gracias Juan Carlos en efecto va a quedar un remanente pendiente como lo platicamos no se pierde el derecho a recuperarlo eventualmente ahorita el objetivo sería destrabar todos estos trámites de devolución si vemos que fluyen y todos los que aparecieron en pantalla ya no los empiezan a devolver y no se atoran las cosas presentaríamos las complementarias cuidando obviamente el término de la prescripción a efecto de solicitar esos remanentes destacar que eso no nos van a devolver en fase administrativa y tendríamos que llevarlos a litigio entonces sería cuidar dos cosas primero por una parte que vayan agilizando de los que ya están cuando consideremos y obviamente se les someterá a información de ustedes cuando consideremos que ya están fluyendo que ya no tenemos el problema de todo lo que está trabado y a la par no tengamos problemas con el tema de la prescripción procederemos a presentar las complementarias correspondientes ok entonces bueno exacto entonces bueno ahí yo creo que sí sería importante que nos presentaras precisamente ese pequeño plan de trabajo en el cual que dijeras ok cuánto se va a recuperar con este nuevo procedimiento con este nuevo procedimiento de presentar las complementarias se van a recuperar tanto dinero y sería a partir de tanto y conforme nos vayan autorizando conforme nos vayan autorizando esas esas devoluciones sí este presentaremos la complementaria nuevamente o no sé si estaremos si será así presentar nuevamente la complementaria para reflejar el remanente y solicitarle en devolución y empezar el litigio es así totalmente de acuerdo contigo Juan Carlos y con gusto lo preparamos para la mesa digo para ver cuál es el objetivo en los plazos que esperamos que esto se cumpla y cuándo vamos a trabajar en el remanente va gracias a ti Juan Carlos gracias no existen más comentarios dentro del chat muchísimas gracias licenciada Samantha continuamos entonces ahora con la presentación de informes o indicadores bimestrales de marzo abril 2021 por parte de las unidades administrativas que conformamos la comisión comenzamos con el departamento jurídico y pues dejo la palabra al licenciado René muchas gracias Lupita al igual que en la pasada presentación si están de acuerdo me detendría en tres puntos que considero que es relevante informar derivado de lo que sería básicamente litigios cómo vamos en el tema de las quejas ante la Profeco y el tema general de solicitudes de devolución junto con sus regulaciones de previo entonces siguiendo esta misma línea lo hicimos de una forma ya un poco más esquematizada en cuanto al tema de los juicios en trámite prácticamente esta es la estructura que ahorita tenemos respecto del periodo que estamos informando tenemos 63 juicios administrativos que prácticamente son los que conocemos y son del día al día en tema de recibos de cobro en tema de de suspensión o limitación de cuenta de agua son los que ya conocemos a la par de ello pues bueno como saben traemos el tema de los juicios con la ex concesionaria un juicio de amparo y el juicio contencioso administrativo que van caminando ya está en una fase donde únicamente está en espera que se dicte sentencia en cuanto al amparo y en el juicio contencioso administrativo el tema del desahogo de pruebas a eso se le agrega y la novedad respecto a anteriores informes es lo que podemos ver en la pantalla en la parte izquierda inferior que son los amparos derivado de las limitaciones y de las clausuras que hemos estado realizando derivado de las tenerías u otras empresas que están descargando sin los parámetros de descarga o sin contar con un contrato ya tenemos bastantes amparos presentados digo esto es muy probable que empiece a sonar un poco más porque ya se van sumando tenemos 15 vigentes ya ganamos 3 sin embargo estos 15 pues bueno se van a ir incrementando conforme vayamos avanzando en el plan para regular pues aplicar el reglamento básicamente a toda esta industria y a toda la que la que nosotros estamos revisando adelante por favor adelante adelante y informar también que en cuanto al tema de Profeco vamos bastante bien digo el año pasado y el promedio que tendríamos de los últimos 3 ejercicios era de que los cerrábamos prácticamente el año con arriba de 50 quejas 50-52 quejas al día de hoy únicamente traemos 13 son montos pequeños sin embargo también dejarlo en claro que en su gran mayoría son personas que se les acumuló un poco el pago y se les acumuló por haberlo dejado de pagar este ha funcionado bastante bien la mesa que tenemos en la Profeco la verdad es que viene el usuario y aquí en el área comercial se platica y en la gran mayoría se llega a un acuerdo licenciado si nos permite solicita la palabra el presidente por favor claro que sí a ver René en Profeco 50 quejas ¿qué significa? que cada mes se reciben 50 nuevas quejas que son las acumuladas que tenemos en el año son las que se mantienen vivas promedio ¿qué significa tener 50 quejas? porque tenemos o sea nosotros en el año extendemos no sé casi 6 millones de recibos entonces si tenemos 50 quejas de 6 millones pues somos superman pero no creo que sea así entonces ¿cuál es el tema? mira te platico cuáles son las que están aquí en efecto es el acumulado del año Jorge pero tenemos dos espectros por así decirlo cuando llega la persona a la Profeco a presentar una queja antes de que presente y se radique esa queja o sea que ya cuente como una queja presentada ante la Profeco per se primero se le invita a que vaya a nuestra área de atención al cliente y que pueda llegar a un convenio o que se le aclare cuál es el tema de su consumo eso nos ha funcionado de una forma extraordinaria si bien no traigo la estadística ahorita pero me comprometo a mandarla y a tenerla para la próxima mesa pues prácticamente las que quedan radicadas que son las que aparecen en pantalla y que son las acumuladas estas que aparecen en pantalla son las acumuladas de este año el año pasado cerramos con alrededor de 50 pero son las que ya vino el usuario se le atendió y ni así quiso llegar a un acuerdo que generalmente es porque consideran el año pasado traíamos mucho el tema de la supuesta o aire en la línea que supuestamente le estábamos cobrando aire o el tema de que pues bueno tienen una fuga interna y no la quieren pagar o sea eso es lo más común que se presenta pero estas son las que ya quedan radicadas y respecto de las cuales pues bueno al final del día se nos pasa la información pero si el usuario no quiere llegar a un acuerdo pues ahí queda simplemente nosotros atendemos la mesa vemos si podemos llegar a un punto medio y si no simplemente queda la queja y se da de baja a ver entonces estas son en las cuales no tuvimos un acuerdo con el usuario correcto estas se convierten luego en un litigio no mira podrían generalmente no porque porque mira si vemos los montos por ejemplo traemos recibos de cuatro mil pesos mil pesos pero entonces que dice el cliente ya me friego pago tres mil trescientos doce pesos a Raúl Arrea por ejemplo que es el primero él se está quejando de que le estamos haciendo un cobro indebido por lo que veo entonces vino con la atención al cliente no llegó a un acuerdo y entonces él se va pues con la negativa y que sigue de ahí ¿paga? ahí lo que sigue es depende del caso porque mira por ejemplo si ya ese monto representa seis meses que no lo creo pues bueno se le hace la limitación de su toma de agua y bueno y si no pues bueno se pasa también tenemos un área que precisamente depende del área de comercialización donde se evalúa y se empiezan a hacer procedimientos gestiones de cobro gestiones de recuperación y eventualmente incluso un paio dependiendo del monto a mí me encantaría que tuviéramos el número de la gente que llega a Profeco a quejarse eso creo que nos diría más que este reporte este René porque a fin de cuentas ese es el reflejo de la gente que recibió un mal servicio de Zapal y entonces eso nos puede dar una idea de dónde tenemos que mejorar para garantizar eso entonces sí pues suena impresionante que solamente tengamos 13 quejas en Profeco pero se me hace la verdad es que no se me hace tan lógico o sea yo no creo las llamadas que yo recibo personalmente son mucho más que 13 entonces ese es el tema ¿cómo podemos realmente evaluar cuánta gente sí llegó inquieta a la Procuraduría Federal del Consumidor para poder de alguna forma quejarse del Zapal director adelante por favor mira Jorge bueno hay que preparar la estadística Lalo tú tienes esa mesa ahí en en Profeco pero te comento lo siguiente cuando yo tuve la reunión con Armando Guzmán de Profeco estábamos evaluando que la gente tomaba como primera instancia a la Profeco es por eso que de alguna manera pues el número mentiría porque nunca vinieron a Zapal van directo a Profeco ¿qué hicimos? pusimos una mesa de atención directamente en Profeco precisamente para primero dar el paso con Zapal y llegar a un acuerdo y si no se tiene el acuerdo que son las que está mostrando René son ya ahora sí la queja ante Profeco yo agregaría nada más los jueves los jueves es cuando atendemos ahí en la Profeco y el reporte mensual de toda esta atención de quejas en Profeco lo presentamos en la Comisión de Comercialización pero les mandamos un reporte con todo gusto gracias consejero Cristian ¿gusta aportar algo más? sí gracias yo creo que sí vale la pena no solamente que sea cuantitativo sino también cualitativo es decir del número de quejas que se están recibiendo tanto desde con Julio y también en Profeco y por cierto felicidades por el éxito de la mesa en Profeco he oído muy buenos comentarios porque le bajamos la parte política a la hora candidato cuando nos amenazaba con el tema de Profeco y entonces nosotros no solamente esperar a que nos manden llamar sino dar un paso proactivo para la atención en sitio eso cambió y bajó mucho perdón la expresión el agua se va a dar la pena si hacer una numeralia acompañada de esta René si no tienes inconveniente para que tú nos hagas favor de concentrar la información y saber exactamente cuántas quejas tenemos por mes cuántas de estas quejas quedan resueltas y al interior cuántas si brincan a Profeco cómo es el estatus de los litigios como es esta segunda y última parte y la otra cuál es la causa de todo ello porque a lo mejor pudiéramos estar revisando algunos actos hacia el interior que nos permitieran blindarnos ante algunas quejas futuras en una labor de mejora consistente dentro de lo posible sería mi aportación es cuanto con todo gusto gracias consejero controlora lupita adelante por favor muchísimas gracias bueno agregando lo que está solicitando el síndico comentarles también que por este departamento también recibimos quejas de los ciudadanos derivados pues del cobro del cobro de los servicios entonces también estaríamos nosotros compartiendo licenciado René la información que estamos generando de manera bimestral y lo que tenemos acumulado a la fecha sería mi comentario gracias si me parecería muy pertinente hacer un concentrado de en diferente nivel no los que llegan a primera instancia los que se quedan en la mesa los que van a Profeco para tener un control de cómo estamos dando el servicio y la percepción de lo que el cliente piensa de Zapal con todo gusto consejero digo igual para que quede el acuerdo yo me coordinaría con Lalo y sus áreas respectivas y Lupita efecto de concentrar la información y presentarle la estadística en la próxima sesión en esta siguiente sesión perdón de acuerdo claro que sí René así queda anotado gracias gracias muy rápido nada más informar regresamos uno Lupita por favor digo porque este tema también pega en tema de transparencia digo nada más informar que hemos atendido al día de hoy 2257 solicitudes de particulares digo que vienen prácticamente de todo lo que nos preguntan y nos ingresan en oficialidad de partes respecto de autoridades principalmente informes respecto a localización informes respecto a retenciones etcétera nada más aquí también importante destacar nosotros tenemos un sistema generalmente en el sistema se atienden pero no se dan de baja de inmediato sin embargo las 2257 están atendidas al día de hoy adelante Lupita me voy nada más al tema de los predios por favor adelante en esta lámina digo aquí nada más comentarlo digo derivado del apoyo también que nos que nos han dado pues prácticamente varios de los desarrolladores hemos avanzado bastante en este periodo que va del año en la escrituración como pueden apreciar en tema de preos escriturados hemos obtenido 31 de los que estaban pendientes de regularizar por parte de algunos desarrolladores expedientes ya tenemos 23 completos de lo cual no teníamos antes prácticamente nada y pues bueno los que están ahorita en notaría que estamos todavía empujando son 39 entonces con este avance si hemos reducido prácticamente en un 50% el rezago que había en esta regularización y pues esperemos al término del ejercicio ya tener todo el tema que esté relacionado de donaciones con desarrolladores pues bueno ya tenerlo cerrado digo y bueno pues claramente cuidando por ahí lo que pueda empezar a salir sería lo que informaría lo más relevante Lupita muchas gracias no sé si tengan algún comentario con este informe adicionalmente no existen comentarios control muchísimas gracias toca el turno la presentación del informe de la control interna si me dan unos segundos para proyectar bien muchísimas gracias tienen en pantalla los indicadores que se generaron durante este bimestre con relación a las acciones de vigilancia decirles que alcanzamos el número de 187 ciento ciento setenta ciento ochenta corresponden a auditorías internas siete a externas con relación a las internas comentarles que estuvimos trabajando pues con la revisión preventiva de bases y fallos que se presentan los distintos subcomités ahí les estoy dando el número de lo que revisamos asimismo iniciamos la revisión de cuatro de cuatro obras las que a continuación se las voy a señalar la construcción de la línea de distribución balcones de la joya la construcción la perforación del pozo oriente treinta y ocho la construcción de la red de agua potable en la comunidad de la mora y iniciamos la revisión de la contratación del estudio para el abasto de agua para el municipio de león asimismo estuvimos realizando arqueos a distintos departamentos así como hicimos la revisión en este bimestre de la concentración de unidades de semana santa por lo que hace a las auditorías externas que recibimos en este periodo señalarles que se inició una auditoría de obra pública relacionada por la autoría superior del estado de Guanajuato a la obra de Ingeniería de Detalle y Construcción del Sistema de la Atención de Aguas Pluviales Timoteo Lozano asimismo dos auditorías de obra por parte de la Contraloría Municipal a dos obras que aún no las tenemos en ejecución sin embargo se encuentra en el proceso solicitatorio la Ingeniería de Detalle de Construcción de Equipamiento y Puesta en Marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales asimismo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en cuanto al acondicionamiento de aguas crudas también se inició en este bimestre una evaluación administrativa por parte de la Contraloría Municipal a todo lo que fue la concesión de ecosis entonces nos están revisando desde desde su inicio hasta hasta la entrega recepción de la planta por lo que toca a los resultados de auditorías comentarles que cinco de ellas resultaron sin observaciones rehabilitación del alcantarillado de Rafael Iriarte revestimiento del caducero de los Gómez tramo bulevar torres landa rollo a las liebres los resultados de los arqueos de caja tanto del departamento de tecnologías de la información como caja chica también del departamento de informática resultaron sin observaciones asimismo la revisión de los estados financieros de zapal rural quedó concluida y sin ninguna observación por lo que toca las quejas y denuncias en este bimestre recibimos 22 14 de ellas relacionadas con la prestación del servicio 8 de ellas relacionadas con la conducta del servidor público los temas que están relacionados con la prestación del servicio se canalizan al interior de zapal y estas ya fueron atendidas por lo que toca a la conducta del servidor público algunas de ellas se encuentran en Contraloría Municipal para el seguimiento correspondiente destacarles que una de las quejas que recibimos tuvo que ver con una toma clandestina que se instaló en la calle República de Cuba por parte del zapal al interior se hizo la cancelación y las acciones legales correspondientes y el tema de responsabilidad por la participación de un posible servidor público se encuentra en investigación por lo que hace las observaciones y recomendaciones generadas sumamos 140 este dato se vio incrementado pues porque estuvimos terminando todo lo que fue el programa de revisión de obra pública del ejercicio 2020 por ello es que la mayoría de ellas se encuentra en proceso de valoración o de procesamiento de respuesta por parte de las unidades involucradas por lo que hace a las investigaciones archivadas se archivó una de las quejas que recibimos en este ejercicio en este bimestre y está relacionada con el ciudadano Ernesto Ramírez el cual mediante el portal de transparencia nos reportó un presunto robo por parte de uno de los servidores públicos pero el tema ya fue archivado por falta de elementos presentados respecto de las declaraciones patrimoniales comentarles que sumamos 1247 aquí tenemos una distribución dependiendo del tipo de declaración iniciales fueron 71 de 85 finales 12 de 24 y destaco la cifra con la que cerramos al 30 de 30 de abril donde 1164 servidores públicos de 1429 habían ya presentado su declaración anual al día de hoy comentarles que solamente faltan 24 personas de presentar esta declaración anual 23 son operativos uno administrativo y tenemos una cifra del 98 por ciento alcanzada de manera general esos son los indicadores que presentamos en la control interna quedo sus órdenes para cualquier comentario decirles que en la presentación estamos incluyendo los datos de manera particular gracias controlora consejero martín adelante lupita dos preguntas hubo la contratación para todo lo que es exclusivamente obra de una persona que está escrita a tu gerencia que es un contralor que le habíamos llamado para obra pública en los resultados de lo que él está haciendo en donde se están presentando a quién lo está haciendo qué resultados ha habido todo lo que son las auditorías y resultados de auditorías se concentran en el informe bimestral contado donde señalamos la cantidad de auditorías y de manera muy particular a qué actos de entrega recepción física a qué actos de entregas administrativas en qué fallos en qué obras ha estado trabajando en ese informe bimestral donde damos detalle muy particular de cada una de estas actividades y ahí también presentamos un informe ejecutivo de los resultados encontrados entonces ese informe bimestral se lo estamos entregando al señor presidente y le estamos turnando copias a su persona y al controlor municipal para conseguir aquí la única petición es que valdría la pena para medir los resultados de la persona que solicitaron nuestros consejeros por parte de obra que si tengamos el resultado de esta persona de la contratación de qué cuánto ha revisado qué ha revisado y concretamente qué hallazgos ha tenido en caso de que así sucediera muy bien contador tomo nota preparamos ese informe por lo que es los cuatro meses que van del ejercicio 2021 si así le parece conveniente y lo estaré presentando en la siguiente sesión de comisión de acuerdo de ser posible el avance se los pongo a consideración en la mesa de trabajo de acuerdo pero además que tengan conocimiento nuestros consejeros de obra Pepe Chuy Martín en lo que participa algunas cosas Chuy pues que tengan el resultado efectivamente de esa persona que está bajo pues que fue solicitud de ellos su contratación saber en qué en qué resultados está entregando si cuente con ello contador ese ese ya lo tengo cuál sería el segundo el segundo pedimento nada más la pregunta es vencen las declaraciones patrimoniales el 31 de mayo así es es el plazo que tenemos de acuerdo a la ley de responsabilidad administrativa sin mencionarle que se tiene la 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 meta por parte de la Contraloría Municipal quien es quien nos lidera el procedimiento hacer un cierre el 20 de mayo entonces estaríamos hoy haciendo un nuevo recordatorio a nuestros compañeros zapalinos pues para invitarlos a dar cumplimiento de hoy a mañana ok si tienen algún otro comentario pregunta sigo a sus órdenes no existen más comentarios dentro del chat Contralor muchísimas gracias pasamos entonces a la presentación del informe relativo a la unidad de transparencia licenciado Juan José en un momento le proyecto su presentación gracias hola buenos días a todos y todas bueno pues con su permiso en esta primera lámina pues tenemos el comportamiento anual de solitudes recibidas los últimos tres ejercicios y en la actual donde arrojamos que tenemos recibido 183 de lo que es de neuroabria la siguiente por favor bueno aquí ya es no la anterior no la anterior aquí observamos el comportamiento mes a mes y en el bimestre que nos ocupa pues hablamos de 97 estamos recibiendo 50 en marzo y 43 en el mes de abril la siguiente por favor en la siguiente lámina que está ahí está proyectado hablamos del plazo de respuesta y estamos dividiendo entre cero días a 5 días y de 6 a 8 días y el porcentaje más alto se concentra que estamos respondiendo entre 1 y 5 días la que sigue por favor bueno temas relevantes son varios adquisiciones obra pública sobre la planta de infraestructura son los temas relevantes donde llegan la mayoría de las solicitudes la que sigue por favor bueno en cuanto a obligaciones de transparencia ya tenemos publicado el primer trimestre del 2021 en lo que viene a ser nuestro portal de transparencia y en la plataforma nacional que maneja el INAI la que sigue por favor bueno en cuanto a actas de comité bueno tenemos son los acuerdos de ampliación de plazo tuvimos 16 tuvimos 4 clasificaciones y 2 incompetencias la que sigue por favor bueno en cuanto a recurso de revisión tenemos 12 tenemos 11 en trámite y uno se que hace cuanta sobreseguida por favor bueno en cuanto oficiales de partes aquí es donde se reciben toda la correspondencia que el sistema ingresa por aquí ahí tenemos una relación de que cuántos recibió cada día en el mes de marzo y abril y en la siguiente lámina que va a ser el rubito a favor de proyectar vemos lo que se encuentra ahorita pendiente de en el sistema sin que signifique que estas no hayan salido la siguiente rubito en este es lo que les comentaba en esta tenemos lo que está pendiente en el sistema de que se dé baja sin que eso implique de que no se hayan atendido bueno y antes de terminar les quería comentar que por ahí nos dimos a la tarea en esta unidad de realizar una sesión de capacitación en materia de transparencia del personal del sistema y tuvimos una asistencia de 75 personas ahorita nos estamos pendientes de elaborar malas constancias para hacerlas llegar a cada una de las personas que hicieron favor de conectarse para iniciar capacitación bueno es cuanto y que dos órdenes que tengan un buen día gracias no existen comentarios dentro del chat muchísimas gracias licenciada Samantha tocaría el turno a la presentación del informe de tu persona secretaria ejecutiva enseguida que proyectos muchas gracias Contralora de igual manera intentaremos ser muy ejecutivos por cuestiones de tiempo si me ayudan a proyectar gracias gracias Contralora dentro del periodo que se informa estamos entonces reportando lo que son las sesiones del consejo directivo que tuvimos tres sesiones y 36 seguimientos en temas estratégicos del ZAPAL asimismo se contaron con 34 reuniones en distintos temas de presidencias y como del consejo directivo ocho comisiones y once subcomités se tuvo una reunión en tema de socialización de igual manera se tuvo con tema estratégico y esto a través de los entes intergubernamentales para dar seguimiento a los distintos temas pertinentes y por último y por último dando seguimiento al tema del programa PRECO se tuvieron 66 nuevos convenios dentro del periodo que se informa de los cuales 47 medidores fueron instalados y se contó con 166 solicitudes cabe mencionar que esta cifra ya aumentó a la fecha actual sin embargo dentro del periodo marzo-abril estos son los resultados correspondientes quedan sus órdenes para cualquier duda o aclaración no habiendo comentarios cedo la palabra contra Laura Lupita muchas gracias muchas gracias licenciada Samantha toca el turno la presentación del informe de prosecretaría adelante licenciado Ulises gracias buenos días a todos si nos apoyan con la presentación se los voy a agradecer ahí está ella la siguiente por favor en el periodo que se informa se llevaron a cabo tres sesiones de consejo como ya lo comentó la licenciada Samantha se realizaron las actas correspondientes y se levantaron un total de 23 acuerdos los cuales fueron notificados a las diversas unidades administrativas para su debido cumplimiento y materialización entre los temas que destacan en las sesiones de consejo que ustedes tuvieron a bien aprobar está el tema de la campaña misión 21 promuevida por el departamento de comunicación la donación de bienes no útiles por parte de la gerencia de servicios la subdirección perdón general administrativa los lineamientos internos para el trabajo en comisiones comités consejo directivo y los avances al estudio para el abasto de aguas y como la estrategia integral de tratamiento y colocación de la guardia de la guardia la siguiente por favor certificaciones este se lograron certificar cerca de 10 mil de hojas aquí este reconocer como siempre todo el apoyo y la coordinación que hemos tenido con la secretaria de consejo para poder lograr este estos resultados esto me parece que es importante destacarlo y evidentemente pues ahorra mucho mucho recurso al zapal en no contratar a un notario público para este certificar documentos la siguiente por favor en los subcomités tuvimos cuatro en obra siete en adquisiciones se levantaron las actas se notificaron los acuerdos se apoyó en la elaboración de dos fallos de en obras ocho en adquisiciones se revisaron se revisaron adjudicaciones directas tres en obra en adquisiciones este cuatro procedimientos de de adjudicación directa dos de terrenos y acuerdos y fundamentación las que ya tienen ahí proyectadas la siguiente por favor comisiones en el periodo que se informa se llevaron a cabo este ocho sesiones de de comisiones se coordinó y nos apoyamos en el tema de las publicaciones ahí con todo el equipo operativo apoyo en reuniones de trabajo este o mesas de trabajo de temas estratégicos diez en el periodo que se informa actas ocho igualmente la revisión de anexos temas este tratados en comisiones el mismo número acuerdos se genera un total de cuarenta y dos acuerdos la siguiente ahí tenemos en pantalla pues cuáles son los acuerdos que tenemos pendientes en trámite y finalizados en operación dos en trámite uno finalizado comercialización seis y uno comunicación cinco en trámite y uno finalizado comisión de planeación ocho en trámite y dos acuerdos finalizados obra tres y dos finalizados y en esta comisión de gobierno cuatro en trámite que ya veremos el detalle ahí con la contadora Lupita en los puntos que adelante se van a exponer y diecisiete acuerdos finalizados los totales ahí están proyectados la siguiente por favor la siguiente este es un prácticamente es un monitoreo de las asistencias como vamos en todas las comisiones y subcomités realmente no hemos tenido salvo los últimos dos viernes anteriores a la fecha hay una incidencia en el tema de falta de quórum pero en general estamos funcionando muy bien la siguiente por favor la siguiente acciones diversas bueno en el periodo que se informa se llevó a cabo la revisión de escrituras públicas de donación y actos en general traslativos de propiedad a favor de zapal con motivo de diversas operaciones 13 solicitudes de fideicomiso tenemos 6 convenios de colaboración no salió ahí el número pero fueron 6 convenios de colaboración en el periodo que se informa apertura de cuentas y registro de firmas en general prácticamente esto es lo que hemos estado apoyando con el equipo operativo y el consejo quedo a sus órdenes cualquier comentario no existen comentarios dentro del chat licenciado muchísimas gracias bien pasamos al penúltimo punto de la orden del día y es el seguimiento a los acuerdos un momento por favor un momento un momento Bueno, en el seguimiento de acuerdos voy a dar lectura. Gracias, señora. Eso a su consideración. Otro de los acuerdos que tenemos pendientes es enviar los datos de contratación externa por el proceso de fusión zapal-zapal rural, objeto entregable, etcétera. Quiero comentarles que se dio seguimiento a este acuerdo en la sesión del 16 de febrero. Sin embargo, aún no se tiene por finalizado, dado que no se ha mandado información a cada uno de ustedes con respecto a los entregables del contrato. El tercer punto es revisar términos del contrato de prestación de servicios a que se refiere el punto anterior. Esta es una auditoría que iniciamos el pasado 28 de octubre. Señalarles que al día de hoy se tiene notificado el informe de observaciones y recomendaciones. Y se tiene en proceso la emisión de respuesta por parte del área interviniente, en este caso, el departamento jurídico. Y como punto número cuatro... Perdón, Contralora. Gracias. Tenemos una intervención del licenciado Eduardo Padilla, si nos permite el favor. Sí, adelante. Gracias, Sam. Soy René. Nada más comentarles del punto dos. No es correcto que no se haya enviado la información. Nada más recordar que se tuvo una mesa de trabajo para ver este tema, donde estuvo nuestro tesorero, estuvo el contador Toño Morfín, estuvo Luzma. Y ahí fue donde se atendió ese punto. Nada más la sugerencia del tesorero en la sesión de febrero fue que no se diera de baja, sin embargo, está cumplido. Gracias. En el acuerdo número cuatro se refiere a definir a quién le correspondía la liberación y pago de afectaciones de diversos fraccionamientos en la zona, estos del tema San Carlos, y las obligaciones en materia urbana, precisando cómo se había materializado la entrega y recepción de la infraestructura. Aquí recibimos información de avance por parte de la subdirección de planeación de dos fraccionadores, sin embargo, aún no se tiene un avance preliminar, cuantificado, simplemente son datos cualitativos de lo que ellos están recabando. Aquí nos informan de acciones con dos fraccionamientos. Les anexé dentro de la liga la información concerniente. Como punto número cinco, determinar si infraestructura de SAPAL se encuentra alojada en bienes del dominio público y de no ser así, determinar acciones y estrategias para que SAPAL pueda obligar a responsables originales del pago sobre la liberación de afectaciones. Este tema sigue en proceso. Presentar acciones a implementar para cumplir con las metas en cada indicador. En el punto cuatro del informe del licenciado Padilla, se presentaron las acciones a emprender de los indicadores que no alcanzaron la meta. Revisar de forma previa la información financiera de los indicadores financieros que han de presentarse en la comisión de gobierno, esto a cargo de una servidora, licenciado Padilla, comentarles que les mandamos el papel de trabajo donde hicimos la revisión de los indicadores financieros. Como resultado muy general, se los platico, cinco indicadores. Uno de ellos es un indicador universal, por llamarlo de alguna manera, que tiene su sustento en las normas de información financiera. Y los otros cuatro son indicadores que a través de las mesas de comisión de gobierno y administración se estuvieron fijando de manera particular para el seguimiento de los datos que se están generando en SAPAL. Con ello, con el fin de estar vigilando, pues, la sustentabilidad operativa de la organización. Decirles que estuvimos revisando el cálculo y los soportes documentales de los datos que se les presentaron. Abordamos en tomarse como abril. No tenemos algún comentario de observación. Sin embargo, sí señalarles que estamos generando algunas recomendaciones para tomarlas en consideración. En específico, lo que es el indicador de saldo a favor de IVA, donde no tenemos un parámetro, que ya ustedes lo bien lo comentaron en el punto que nos expuso el licenciador Né, no tenemos un parámetro cuantitativo, sino un parámetro cualitativo en el sentido de no aumentar el saldo y obtener la recuperación lo más pronto posible. Ahí la sugerencia es fijarle un parámetro cuantitativo. Una mano levantada, solamente, ¿me puedes acuellar? Sí, así es. Solicita la palabra el prosecretario, por favor. Gracias. Sí, gracias, contadora. Nada más someter a consideración de esta comisión, no sé si haya terminado ya la exposición de este punto número 7, contadora Lupita. El punto número 7, sí, se está en exceso de información y el informe de los resultados de la revisión de los indicadores está ahí en el punto A7 del seguimiento de acuerdos, para que ustedes puedan tener el detalle del trabajo que hicimos de revisión. Sí, me gustaría a mí hacer una propuesta luego entonces a esta comisión, en el sentido de que me parece muy pertinente este ejercicio que se hizo de la revisión de los criterios respecto a los indicadores, pero de ninguna forma, en mi opinión, podría ser una tarea permanente o un acuerdo permanente de estar revisando todos los indicadores que se suban a esta comisión, pues esto no está vinculado con las actividades y facultades propias de la Contraloría Interna. Además, la revisión de estos indicadores, pues es propiamente una facultad del director. Entonces, mi propuesta es, sí, ya tenerlo por presentado, esta revisión que se hizo, pero que no fuera una tarea permanente. Gracias, pues, secretario. Finalmente, tenemos dos acuerdos más que están pendientes, que es generar la estadística del costo administrativo que representa para el ZAPAL todos los procedimientos de evolución de IVA y también se encuentra pendiente la proyección del IVA que habrá de generarse a partir del año siguiente con motivo de la colocación de agua tratada, de agua de rehuso, perdón. Estos son los temas que aún están en proceso. De manera muy general, este es el estatus que tenemos de los acuerdos generados en esta comisión. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario y ponérselos pues a consideración con las propuestas en el acuerdo número uno y en el acuerdo número dos y siete que se les acaban de presentar. De acuerdo, sí. No existen más comentarios dentro del chat, Contralora Lupita. Si no tenemos más comentarios, le pediría al licenciado Gustavo, me apoye con la lectura de los acuerdos que recabamos en esta sesión. Adelante, licenciado. Gracias. El primero que tenemos registrado está a cargo del primer acuerdo. Va para la Subdirección General Administrativa y la instrucción es presentar en los estados financieros un rubro referente a la recaudación en materia de ingresos de agua tratada. El siguiente acuerdo que tenemos registrado es una precisión. Se reservan los puntos referentes a la reestructura de la Jefatura de Comunicación y a la modificación presupuestal. Y se estará generando una mesa de trabajo para el próximo martes 25 de mayo y sesión de comisión extraordinaria. Para este punto quisiera aprovechar la presencia de los consejeros que están aún conectados y preguntarles a los que no han manifestado. Héctor Hugo, Héctor Hugo, si puedes el martes para dejarlo ya como acuerdo. Me falta realmente un consejero para que pueda existir el Código Legal para asesinar. Ya me he dicho que sí, sí puedo. Perfecto, no te escuché, te agradezco. No hay ningún problema, amigo. Muchas gracias, licenciado. Entonces queda la mesa de trabajo y la comisión martes 25 a partir de las 8 y media. Siguiente acuerdo que tengo registrado. Se instruye a René para que concerte una reunión de trabajo con el señor Cristian para revisar el tema del estatus procesal sobre las solicitudes de devolución de IVA y con aquellos consejeros de esta comisión que gusten sumarse a esa reunión. Siguiente acuerdo. Se instruye al apartamento jurídico para que presente un plan de trabajo sobre la recuperación de saldos de devoluciones de IVA presentando las informaciones complementarias ante la oficina central, reflejar remanentes y cómo es que se preparan los litigios. El siguiente acuerdo es para el jurídico y la subdirección general administrativa y es el siguiente. Presentar en la siguiente sesión de esta comisión un reporte concentrado de los ciudadanos que comparecen a Profeco, cuáles terminan en una presentación de una queja y cuáles en litigio, así como el debido seguimiento que se le da a cada uno de ellos. Finalmente, se instruye a la Contraloría Interna a presentar en la siguiente comisión un informe de actividades del Departamento de Auditoría y Control de Obra, así como compartirlo a los consejeros que integran la comisión y el propio subcomité de obra. Son los acuerdos que tengo registrados, Contralor. Sí, correctísimos. Son los que tomamos en esta sesión. Bueno, si no tienen mayores comentarios o inquietudes, agradecerles como siempre su tiempo y tolerancia para que todos los integrantes de esta comisión pudiésemos rendir el informe de nuestras actividades. Que tengan un excelente día y una semana de lo mejor. Muchas gracias. Igualmente a todos. Gracias. 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 Hasta luego, Contador. Cuídese mucho. Y buenas ganas. Y pórtese bien, Contador. ¡Oh, no! Nos vemos. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. itta. Hasta luego. Ob enfin. Esta, ta... سpera. Ta bu corrida. Ta. Ta... Te. Gracias por ver el video